Hola, espero que estén todos sumamente bien les doy la bienvenida a este nuevo curso de iniciación para usar en el HPC el contenido de este curso vamos a ver cuáles son los recursos que tiene disponible nuestro clúster vamos a poder también revisar la manera en la cual ustedes podrían o deben conectarse a nuestro supercomputador a través de SSH ya, a través de una terminal vamos a dar un pequeño repaso de cómo pueden copiar archivos desde y hacia el servidor Lestratu después vamos a revisar sobre SLAM qué es y cómo utilizarlo esta herramienta que nos permite utilizar y lanzar tareas al clúster posteriormente vamos a revisar el acceso a los módulos de software ya que tenemos un gestor de recursos que se llama Elmod para poder cargar software vamos a dar una vista al monitoreo de tarea y la asignación correcta de recursos y finalmente vamos a repasar cómo obtener ayuda ya o ayuda de manera cómo buscar información y cómo poder contactarse con nosotros y obtener ayuda para resolver cualquier inconveniente la participación de esta de esta sesión queremos que sea lo más dinámica y participativa posible ya es decir en cualquier momento por favor si tienen alguna consulta alguna duda ustedes son libres de abrir su micrófono o de utilizar el chat y hacer las preguntas que estimen conveniente lo importante aquí es que ustedes aprendan y y y se sientan se sientan con la libertad de hacer cualquier pregunta vamos a partir de la base de que no saben así que no tengan miedo en hacer ninguna ninguna consulta vamos a revisar algunos ejercicios así que es importante que puedan participar en ello ofrecerse como voluntario pueden ocupar su cuenta personal de usuario o cuentas que tenemos disponibles de estudiantes que hemos creado para esta sesión por favor traten de participar lo más posible si no se ofrecen voluntarios vamos a tener que designar uno dedocráticamente pero la idea es que que se ofrezcan porque vamos a desarrollar los problemas en en un gran grupo vamos a dar las instrucciones vamos a conversar y y siempre que uno mete las manos aprende más eh en todo momento va a estar el equipo del en el HPC acompañándolo así que no tengan problemas en este momento está Esteban Eugenio Pablo tenemos varios ahí participantes de nuestro nuestro equipo y al final va a haber una pequeña encuesta de satisfacción que no dura más de dos minutos donde ustedes pueden dejarnos un feedback que a nosotros es sumamente importante poder contar con ellos así podemos mejorar este curso eh y ver de qué manera poder abarcar un poco más vamos a pasar a a revisar ya nuestra infraestructura como lo habíamos dicho anteriormente el Estraru se se compone de nodos de cómputo y esos nodos están distribuidos en particiones ya más adelante vamos a mostrar más detalles de cómo es el esquema general pero existen distintas particiones las cuales están compuestas por una cantidad de servidores que son nodos acá ustedes pueden ver la imagen de un servidor en este caso la partición debug y estos son los nodos que se llaman login estos nodos tienen algunas características por ejemplo estos son Lenovo Think System SR645 y tiene procesadores AMD Epic de 24 procesadores 48 CPUs total por nodo 764 GB de RAM si lo vemos en cantidad tenemos dos nodos es decir dos hojitas de estas dos en un rack que en total nos suma una cantidad de 96 CPUs y 768 GB de RAM estos son los nodos login de la partición de back los límites que tenemos con estos nodos son la ejecución de 30 minutos para cualquier tarea que se envíe a SLAM y están orientados para el acceso y pruebas de ejecución de su software ya no tengan miedo de que diga 30 minutos porque no es el caso para las tareas que van a lanzar más adelante esto es solamente un nodo que permite el acceso al cluster y lanzar pequeñas tareas de pruebas ya después tenemos la la partición main ya esta es una partición ya más grande que está compuesta con procesadores AMD Epic y cada servidor de estos tiene 256 CPUs y 727 GB de RAM estos son los nodos MN que más adelante vamos a ver cómo van a revisar esta información y acá tenemos 27 nodos de estos con un total de recursos de 6.912 CPUs y 19.629 GB de RAM ya esta es una partición más grande la cual posee procesadores AMD ya una diferencia que ahora van a ver es que al principio los dos primeros nodos que hemos visto que son los nodos debug y los nodos main tienen procesadores AMD por otro lado y los límites de tiempo acá también son 30 días para la ejecución y esta va a ser la partición por defecto es decir cuando más adelante vamos revisando ustedes van a lanzar un script de ejecución de alguna tarea si ustedes no le dan el parámetro de elegir una partición esta partición se va a elegir por defecto en nuestro servidor ahora por ejemplo tenemos otros nodos que son la partición general y estos nodos tienen procesadores Intel ya aquí tenemos una diferencia que con la actualización que tuvimos del cluster se sumaron los dos primeros nodos el nodo debug y el nodo login perdón y el nodo main con procesadores AMD y de la infraestructura antigua de Wacolda vamos a tener nodos de la partición general que son nodos Intel Xeon Gold 6152 con 44 CPUs cada uno y 187 GB de RAM de esta partición tenemos 48 nodos disponibles con un total de 2.112 CPUs y 8.976 GB de RAM son bastantes nodos también los mismos límites de instalidad de ejecución también tenemos los nodos de la infraestructura anterior que es la partición Larchment los nodos FN que estos tienen son servidores de PowerEdge R640 con procesadores Intel Xeon Gold 6152 con 44 CPUs pero a diferencia de la partición general que tenía 187 GB de RAM por cada servidor estos tienen una cantidad mayor de RAM por algo son los Largement de 765 GB de RAM acá tenemos 9 nodos de estos y un total de 396 CPUs y 6885 GB de RAM estos nodos están destinados para tareas que requieran una cantidad superior de RAM en la partición obviamente de los procesadores Intel de por lo menos 192 GB de RAM hacia arriba y también los mismos 30 días de ejecución para tareas entonces si ustedes desean lanzar tareas en nodos que tengan procesadores Intel general 30 días de ejecución pero tiene menos RAM o Largement si su aplicación requiere una cantidad más grande finalmente también nuestra infraestructura tiene GPUs y hay un par de particiones GPU en este caso son 3 particiones y la primera partición la B100 que acá tenemos procesadores Intel Xeon Gold 6152 de 44 CPU 187 GB de RAM y cada servidor posee 2 GPU Nvidia Volta B100 con 16 GB de RAM y 5120 CUDA Cores lo que nos da un total de 2 nodos la partición GN00 o sea B100 de los nodos GN001 y 002 tiene 2 nodos con 88 CPU 374 GB de RAM 20.480 CUDA Cores y 32 GB de RAM para el caso de GPU por GPU los límites también son 30 días de ejecución y obviamente esta partición está destinada para tareas que requieren el uso de GPU por otro lado tenemos la partición MI100 que también son servidores del PowerEdge con procesadores AMD EPIC 7713 128 CPU por 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 512 512 GB de RAM y acá cada cada uno tiene dos GPU INSTIC MI100 de 32 GB de RAM y 7680 Stream Processor acá acá tenemos solamente un nodo y el total de recursos van a ser 128 CPU 512 GB de RAM 15360 Screen Processor y 64 GB de GPU RAM los límites también son 30 días de ejecución y destinados para las tareas que obviamente requieran el uso de GPU Finalmente tenemos la partición MI210 acá también son dos nodos son servidores Lenovo SR675 con procesador AMD Epic 92 24 48 CPU 1.5 TB de RAM y cada uno de estos tiene 6 GPU MI210 con 64 GB de RAM y 6656 Stream Processor Acá tenemos dos nodos y el total de recursos va a ser de 96 CPU 3 TB de RAM 39 936 Stream Processor y 384 GB de GPU RAM total Los límites también son 30 días y destinados a tareas que requieren el uso de GPU Entonces si nosotros damos una mirada global de toda esta infraestructura que tenemos y queremos sacar una cuantificación de los recursos disponibles para ustedes se podría decir de que a modo general tenemos 98.000 o sea 9.828 CPU una potencia de 479 Teraflops un almacenamiento total y acá tenemos un IBM Spectrum Scale de 4 petabytes lo cual es bastante y una la comunicación de una red infinivan NDR de 100 gigabits por gigabits por segundo cualquier duda o información que requieran de esta presentación o adicional en realidad sobre la infraestructura ustedes pueden visitar la página de www.nrhpc.cl barra infraestructura ahí está toda la información que hemos dado en esta presentación hasta el minuto no sé si hay alguna duda o o seguimos voy a voy a continuar ya acá va la parte ya principal ya metiéndose un poco más en detalle cómo acceder al clúster este dibujo que tenemos acá representa la forma básica de cómo podría ser primero que todo el usuario tiene que tener una cuenta activa en el clúster la cual va a requerir un usuario y una contraseña y se puede conectar a través de un cliente csh para la gente que tenga linux no es necesario mucho más que una terminal pero también puede ser para los usuarios que tengan windows pueden ocupar beauty mobile extern o powershell los usuarios que tengan computadores macOS con sistema operativo macOS no tienen ningún problema también con una terminal bastaría entonces el dibujo general sería que el usuario que tenemos acá dibujado se conecta a través de este cliente sh pasando por internet a uno de los dos nodos que tenemos acá arriba que serían leftrar 1 o leftrar 2 que son los nodos login que mencionamos al principio y estos nodos se van a comunicar ya van a montar el home del usuario en esta IBM Spectrum Scale que se ve acá y pueden acceder a trabajar en el plástico y cuando ustedes lanzen una tarea a través de nuestro gestor o nuestro gestor de recursos que es slum él va a designar a qué partición va a ir su tarea es decir si voy a utilizar servidores de la partición main de la partición general largeman b100 mi100 o mi210 ese es el esquema general de cómo funciona esta infraestructura usuario a través de sh puede llegar a cualquiera de estos dos nodos leftrar uno leftrar dos se va a montar su home de usuario con todos sus datos en cualquiera de estos nodos y con slum pueden lanzar tarea eligiendo la partición a la cual son sus necesidades entonces el accesor clúster a diferencia de lo que había anteriormente se agregó para temas de seguridad el puerto 4603 así que cuando ustedes deseen conectarse van a generar a través de una terminal acá en nuestro caso Dave un cliente que tenemos de prueba ejecuta en la terminal ssh-p el puerto que es el 4603 devoman nombre de usuario arroba leftraru.nlhpc.cl nuestro servidor va a recibir esta consulta si es la primera vez que se quiere conectar le van a preguntar si es que quiere aceptar añadir este host ingresa su password y ya puede ingresar sin ningún problema es así de sencillo poder ingresar al cluster pero recuerden que a diferencia de lo que decía anteriormente para los que son más antiguos añadimos este puerto el 4603 ya entonces como les mencioné si la primera vez que accede debe confirmar el intento de conexión yes acá y ingresar la contraseña importante la contraseña es oculta no van a ver nada así que ahí tienen que travesarla muy de memoria pero si ustedes ya quieren hacerlo más fácil vamos a pasar a ver el intercambio de llaves así que eso es y ya cuando se conecten y si su cuenta está activa está todo ok van a recibir un ASCIIAR parecido a este representando al Staru para conectarse en la terminal como les comentaba anteriormente está el uso de llaves SH esto es sumamente importante porque le va a permitir tener un nivel adicional de seguridad en sus conexiones al momento de poder intercambiar llaves también no va a ser necesario que ustedes estén teclando su contraseña cada vez que se conecten al clúster lo cual también va a evitar problemas o bloqueos de IP por intentos fallidos de conexión y le va a permitir obviamente acceder sin contraseña como les dije que es lo más importante José Viviana tiene la mano levantada sí perdón gracias esto de la generación de llaves sirve cuando uno está accediendo por putty o solamente cuando es por terminal o linux se puede pero hay que mencionar dónde está la llave por lo que tengo entendido hay que hacer una configuración adicional no no la no la he hecho sé que existe esa forma hay que buscar la la opción ya gracias ¿cómo crea una llave? para los que estén interesados en dejar de escribir la contraseña en su computador abre una terminal y ejecutan el comando ssh guión y gen esto va a generar una llave se les va José creo que te muteaste o me caí no creo se cayó parece entonces está muteado tienes que volver a compartir la presentación si algo pasó que se cayó la conexión voy a volver atrás no sé en qué parte me caí no en la generación de llave ahí acá ya perfecto perfecto ya muchas gracias ya entonces previamente había mencionado ustedes ejecutan el comando ssh keygen les va a preguntar vamos a aceptar dónde va a quedar almacenada nuestra llave y dejamos sin llenar el valor de passphrase si ustedes quieren pueden poner un valor acá para encriptarla pero en el caso personal no es necesario posteriormente el segundo comando que ejecutar en su mismo computador es ssh copy id y acá vamos a dar los datos del puerto menos p4603 y su usuario arroba leftraru.nlhpc.cl con este comando se les va a pedir que ingrese en su password y una vez que ingrese la password les va a aparecer que pudieron ingresar y que su llave fue agregada esta va a ser la última vez que van a tener que ingresar la password para ingresar al cluster ya que posterior de eso ustedes vuelven a probar hacen el comando ssh h-p4603 y van a ingresar automáticamente al cluster ya no van a tener que poner una contraseña recomendamos fuertemente que usen llave ya que como lo había mencionado anteriormente ya no va a ser necesario que puedan teclear la contraseña les va a dar más seguridad en el ingreso de usuario y por otro lado van a evitar los intentos fallidos porque si hay una cuenta sea muy larga o complicada puede que de repente la tecle mal o se le haya olvidado ya cualquier información que necesiten pueden visitar nuestra wiki https 2.wiki .nlhpc .cl ahí está toda la información de la generación de llaves también la información de acceso de infraestructura es bastante buena esta wiki así que les recomiendo que puedan visitarla ya ahora que ustedes ya pudieron acceder al cluster ya hicieron intercambio llave ya no tienen ningún problema ingresan sin ningún problema a nuestro cluster vamos a ver el primer comando que tenemos acá para su terminal acá Pablo que nos comentó hace poco trabajó en crear este pequeño programita que todos lo pueden usar y se llama uso disco ya ustedes ejecutan este comando y les va a dar información del espacio de almacenamiento disponible y el número de archivos que tienen creado en su usuario y el límite de archivos acá el límite son 30 millones de archivos ya que al incrementar este número ha pasado con algunos usuarios que tienen programas que crean muchos archivos pequeños y no han limpiado el directorio después el sistema queda bastante pegado y porque son archivos muy pequeños hay un problema ahí veo que Javier tiene la mano levantada hola me escuchan bien perfecto lo que pasa es que tenía una duda cuando uno hace el código SSHKGEN luego era simplemente apretar enter enter luego para la creación de la llave si son como dos o tres enter y genera la llave ah ya 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 creo que se quedó un poco pegado en ese momento después de eso había que poner otro SSH y para él es para poner la contraseña que ya teníamos de nuestro usuario para que después nos tendríamos que poner de nuevo acá el SSH copy id después de SSH los clientes SSH copy id menos P4603 que es el puerto de conexión y ahí el usuario arroba el nhpc motocel ya muchas gracias con esto le va a pedir la password y va a quedar todo almacenado básicamente lo que está haciendo con el SSH copy id enviando la llave local que está en tu notebook hacia los nodos login de nuestro cluster efectivamente así que el comando uso disco es bastante bueno revisen siempre cómo van a ir con el con el almacenamiento hay muchos casos de repente que el usuario tiene problemas de que dice oh sabes que mi software no está creando archivos quedó pegado uso disco el 100% ocupado del almacenamiento o usuario es que oye sabes que hago un ls en la carpeta x y no me devuelve nada y se me queda pegada la consola uso disco llegó al límite de archivos que puede crear entonces siempre estar monitoreando y tratando de mantener ordenado y la cantidad de archivos necesario otra cosa importante es copiar archivos ya una vez que ustedes pueden acceder al cluster pueden ingresar pueden ver la cantidad de espacio que tienen disponible algo que yo creo que es muy importante para todos es poder crear poder copiar archivos desde y hacia nuestro servidor entonces acá hay dos maneras de copiar archivos que tenemos el comando scp y el comando r5 si ustedes desean generar el comando utilizar scp es tan fácil como desde su computador local scp menos acá es una p mayúscula 4603 menos r el directorio que quieren copiar o el archivo en específico la ruta del directorio espacio y su nombre de usuario arroba lestraro.nhpc.cl dos puntos acá dejamos el signo virgulilla o colita de chancho pero también podrían poner barra home barra devoman barra carpeta a y ahí ustedes pueden copiar a ese directorio si dejan solamente la colita de chancho la carpeta o los archivos se van a copiar directamente en el home de los usuarios sin entrar en otras carpetas lo mismo con el comando rsync rsync tiene algunas opciones menos abz para poder comprimir de manera verbosa y enviar todo el archivo la ruta o el directorio que quieren copiar o el archivo menos e acá tienen que abrir esta comilla simple sh menos p 4603 cierran comillas simple y el nombre de usuario arroba lestraro.nhpc.cl dos puntos colita de chancho o barra home barra nombre de usuario y la path completa que ustedes desean enviar los archivos o directorio rsync cuando son muchos archivos y tengo archivos en mi computador local y de repente voy a modificar solamente uno o dos archivos dentro de una carpeta grande y quiero hacer una sincronización con la carpeta que tengo en el clúster es bastante útil ssp va a copiar todo es más es más fuerza bruta pero rsync maneja índice y es un poco más óptimo así que tienen las dos alternativas si necesitan más información pueden buscar también en nuestra wiki sin ningún problema están los comandos y está todo todo explicado hasta el momento no sé si hay dudas recuerden sumamente participativo en cualquier minuto abran su micrófono hagan las preguntas que que deseen que sean de la clase obviamente y y no hay ningún ningún problema con ello yo tengo una pequeña duda es sobre el tema de cuando uno crea lo de las llaves para entrar al clúster después uno tendría que poner simplemente el ssh para entrar ¿no? ese es el como lo principal después tú una vez que tú creas la llave después tú solamente hace ssh menos p 4603 tu nombre de usuario arroba alertar punto en el chpc punto cl enter ya tienes que crear eso y ya con eso podrías sin ningún problema ingresar también en nuestra wiki tenemos una sección dedicada al acceso a ssh donde se indican los pasos a seguir uno por uno entonces podrías eventualmente seguir ese tutorial que tenemos para que lo puedas probar directamente y siempre está nuestro equipo de soporte en caso de que vayas a necesitar asistencia gracias Esteban gracias Esteban y gracias por favor ahora lo otro ya si quiere hacer quizá algo un poco más pro hay un concepto que se llama alias en en Linux o en la terminal pues que hay un alias que se llame Lestraru o conexión y que ese alias tenga el comando completo para no teclear todo también hay otra opción que lo lo podría buscar en la en internet no no es complicado ya o si quieres nos escribe y te podemos dar un poco más de ayuda sobre ello eh SLAM ¿qué es SLAM? SLAM es nuestro gestor de recursos es nuestro orquestador de infraestructura ya él se preocupa de 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 poder accedernos nos permite acceder a todo este poder de cómputo que tenemos en el clúster nos va a entregar información detallada del estado de los nodos y las tareas que están en ejecución en cada uno va a permitir que podamos ejecutar tareas de manera interactiva es decir directamente en los nodos de cómputo o también tareas que sean enviadas a una cola de trabajo si lo vamos a ver más adelante que es a través de la generación de un script que vamos a crear nosotros y vamos a enviar una tarea a una cola de trabajo nos ayuda a gestionar los recursos computacionales la memoria la CPU el uso de nodos y la agrupación de las tareas y actualmente nos permite ejecutar tareas hasta por 30 días pasados los 30 días de una tarea que se ejecute en cualquier nodo que no sea la partición de los nodos login de back que sea solamente por 30 minutos en cualquier otro nodo que ustedes van a ejecutar van a poder tener la por 30 días si su software requiere que corra más de 30 días habría que ver la opción si es que tiene checkpoints porque una de las cosas no hay nadie que no tenga un software que ejecute por tantos días que no tenga checkpoints para poder después retomar una vez que la tarea cae en algún periodo SLAM en nuestros gestos gracias a él como vemos en el dibujo del principio SLAM acá se va a preocupar de si ustedes necesitan 100 CPUs en la partición main él va a consultar va a tomar su petición va a ingresar a una cola de tareas de trabajo y en la medida que va avanzando esta cola va viendo los recursos disponibles y dice ah ya pidió 100 cores lo voy a mandar al nodo MN005 y ahí y ahí tengo 100 cores y tengo la cantidad de RAM que necesita y la cantidad de CPU que necesita etcétera ya él es el que se encarga de ver la disponibilidad y donde va a enviar su trabajo así que mediante SLAM pueden lanzar a cualquiera de las particiones por 30 días y como les comentaba debug solamente 30 minutos ya una vez que están en el clúster hay comandos que son básicos de SLAM que les van a servir bastante a ustedes como para tener una idea el comando importantísimo es ese info tecla en su terminal ese info y van a poder ver el nombre de las particiones que disponibilidad tiene límite de tiempo por partición el número de nodos que cada una tiene y aquí es súper importante los estados de por ejemplo si aparece bueno vamos a ver acá una imagen más adelante hay estados que son disponibles que es idle hay un estado que es ocupado por completo que es alloc hay otro estado que es ocupado con recursos disponibles que es mix hay por ejemplo si el nodo de Lashman tiene 44 CPU y está en mix significa de que al menos hay una CPU por ahí disponible y algo de RAM que podría ejecutar quizá una tarea pequeña hay otro que es res que es reservado en algunos casos como esta es una infraestructura grande que se comparte tanto con estudiantes como con industrias y instituciones públicas a veces se solicitan reservas de recursos así que a veces hay un nodo que está completamente reservado porque un usuario hizo una reserva hay otro estado que se llama vaciado o vaciando que es drain o draining esto se ocupa generalmente por parte de los administradores cuando hay que hacer alguna mejora o alguna actualización dentro del nodo se pasa a drain y ahí nosotros podemos trabajar en él sin que lleguen tareas a ese nodo así que lo podemos ahí reiniciar apagar y no habría problema para que entre una tarea de ustedes y después yo lo apago básicamente eso y el listado de nodos entonces una vez que usted ejecute este comando ese info van a ver algo parecido a esto acá de Bowman escribió ese info dio enter y le aparecen acá con un asterisco que son nuestras particiones generales que la partición main dice que están disponibles acá bueno todas las particiones el tiempo infinit es decir no tiene límite de tiempo para nuestro caso son 30 días y acá nos muestra por ejemplo de la partición main que nosotros tenemos un total de 27 nodos nos muestra que estos 27 nodos hay 10 nodos que están en estado mix los cuales son los nodos MN01 al 05 y del 014 al 018 estos 10 nodos están mix es decir pueden recibir tareas que no requieran la totalidad de recursos del nodo sino que una cantidad pequeña hay un nodo acá que es el MN19 ese nodo está completamente en uso es decir ninguna tarea va a entrar por el momento en este nodo y 16 nodos que están en estado idle del MN016 al 13 y del 20 al 27 esto está totalmente disponible o sea hay recursos a la partición main para poder en este momento hay recursos a la partición main para poder lanzar si de booman y sus comandos e info y por lo menos acá hay 16 nodos que están idle así que es bueno para saber cuando ustedes necesiten lanzar una tarea donde lanzarla dependiendo obviamente de sus necesidades por otro lado la partición general estos 48 nodos hay 6 nodos mix y 42 nodos en estado alloc y así hacia abajo podemos ver las distintas dos nodos large bend debug que son los dos nodos que tenemos estos nodos siempre van a haber disponibilidad porque son los nodos de acceso B100 MI100 y MI210 son los nodos de la partición de GPU ya acá tienen su nombre de nodos dentro de los comandos básicos tenemos el comando SRAM que es el comando que utilizamos para el uso de tareas en modo interactivo es decir tú puedes ejecutar un programa un script en los nodos de cómputo este comando va a recibir ciertos parámetros y va a utilizar ciertos valores por defecto y va a asignar un job ID a nuestra tarea ojo que si tú ejecutas en la terminal SRAM y tu programa va a ser una tarea de modo interactivo es decir si tú cierras tu sesión o perdiste la conexión al clúster tu tarea va a caer esto es tarea interactiva tiene un límite de 30 minutos o lo que esté abierta perdón va a tener si es en un nodo de cómputo va a tener los 30 días pero va a ser interactivo o sea tú cierras la sesión y pierdes lo que hiciste la sintaxis SRAM más los parámetros que tú desees dar tu ejecutable y los argumentos que recibe tu ejecutable un ejemplo clásico SRAM con el único parámetro o sea con el único ejecutable hostname ahora si tú quieres darle algunos parámetros puede ser SRAM menos P que significa que tú le dices ah corre de manera interactiva hostname este este comando pero menos P en la partición general otra forma podría ser SRAM menos P main es decir corre este comando hostname en la partición main menos N2 es decir correrlo con dos procesos y menos menos Ntasper igual 1 es decir corre un proceso en cada nodo que pueda haber vamos a ver todos estos detalles un poco más adelante pero a modo general esta sería la forma de ejecutar un trabajo de manera interactiva en el clúster así que vamos a comenzar con el primer ejercicio que es para José disculpa Brandon tiene una consulta si la pudieses hacer por favor hola buenos días buenos días mi pregunta es la importancia de un trabajo en una cola determinada está por el número de CPUs o de recursos solicitados o es de acuerdo a la disponibilidad es una mezcla de varias cosas o sea creo que todos todos los estudiantes en realidad todos los usuarios tienen el mismo derecho en una cola de trabajo de SLAM y y eso va a estar en una fila de espera y una vez que esté en la fila de espera dependiendo obviamente de la cantidad de recursos si yo estoy pidiendo muchos recursos probablemente la combinación va a ser un poco más compleja de satisfacer y ahí va a estar a la espera que se vayan liberando recursos de otros usuarios para poder darte tu tu siguiente pase en la cola pero todo está en una cola de trabajo así que va a depender de tu posición en la en la cola SLAM va a ir respirando ese ese uso puede demorar un poco más así que son muchos los recursos y complementando un poquito por ejemplo los nuevos large men tienen mayor cantidad de memoria RAM entonces si lanzas tareas con muy poca reserva de memoria RAM en ese nodo o sea en esa partición no te va a dejar si o si te va te va a sugerir que lances en la partición general porque esos nuevos large men también son tareas que consumen mucha memoria RAM igual que los nodos GPU si tú intentas utilizar un nodo GPU sin reservar GPU tampoco te lo va a permitir tienes que sí o sí reservar GPU y utilizar la GPU sí porque si no lo utilizas se cae claro porque bueno mi caso va a que quería mandar varios procesos en paralelo entonces le reduje la cantidad de recursos y no me corría pero aumente y ahí sí se como que entró en la cola cuando le aumente los recursos en la partición large men sí claro si hubiese sido la partición general no hubiese dicho nada te deja quedas en la cola esperar los recursos pero sí Brandon te voy a mandar el correo de soporte por el chat para que podamos mantener contacto y verificamos la situación que te va a ocurrir vale gracias perfecto hasta el minuto si hay alguna consulta porque ya vamos a partir con el primer ejercicio primero que todo necesito un voluntario para poder desarrollarlo en conjunto con nosotros que nos pueda compartir su pantalla y poder darle toda la ayuda para ejecutarlo así que les recordamos que tenemos cuentas de estudiantes las cuales pueden solicitar para que puedan acceder al clúster así que si alguien quiere no sé Viviana tal vez compartir o algún usuario del clúster que esté acá actualmente bienvenido el problema es que yo soy la menos verpad en computación acá de hecho entre todo el problema es llamar el computador y estoy viendo sobre descargar los ejercicios y ni siquiera no sé conocerlo o sea que entrar en este lugar pero no sé en donde guardarlo nosotros te ayudamos en todo proceso lo importante es que yo feliz entonces comparto perfecto sí déjame dejar de compartir yo para que puedas compartir tú ya tenemos voluntario o me ofrezco tengo Viviana quería sí pero no sé insisto a lo mejor voy a dejar a todo el mundo como muy lo mío es muy fácil no sé diganme ustedes yo no tengo problema con compartir como guste si o si gusta no sé qué más habló puede compartir quizás tú ves cómo 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 hace las cosas y después sigue después hay más ejercicios y ahí vamos a ir avanzando con ellos la idea es que comparto yo comparto yo en este ejercicio ¿te parece? vale ahí se está compartiendo sí ya yo lo primero que hice fue espérate lo primero que hice fue clonar el 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 repo que estaba ahí en la presentación sí entonces me quedó ahí una una carpeta ingreso a la carpeta y que ahí están los ejercicios me metí en los ejercicios y lo primero que hice fue cómo ejecutar el ejercicio así cara dura entonces para poder hacerle una recapitulación además ¿puedes mostrar el comando para descargar el git clon que ejecutaste? claro el que estaba estaba acá en la carpeta de ejercicio tú ingresaste al clúster con esta cuenta estudiante y ejecutaste este comando este comando claro http gitlab en el hps público usuario .git con el comando git clon a través de git vas a obviamente a clonar nuestro repositorio de datos y te va a generar la estructura de carpeta que sería curso de iniciación de usuario a la que ingresaste tú y ejercicio ¿cierto? no sé ya cierra nomás el control control c ahí sí ya entonces ahora que está sí está acá en esta carpeta que se creó estoy en mi home sí está en tu home ahora a través de cd cuando cd tú puedes ingresar ese es como el uso disco pero en el famoso df-h no sé sale algo raro perdona perdona Germán Viviana yo veo la pantalla de Germán quizás sea tu conexión porque yo la veo ahí está el uso disco que el comando un poco más más fácil y te muestra la información correspondiente a tu misma cuenta de usuario sí y se entiende porque de la otra manera del clásico no se entiende o por lo menos yo no entiendo qué dice esto claro que te va a mostrar distintas rutas el uso disco es especial para tu usuario en particular sí sí eso lo que tal ya entonces ingresemos a iniciación de usuario ejercicios acá estoy ya y acá lo primero es que acá tiene un sí acá están están todos los pasos están los enlaces de nuestra wiki él tiene tiene bastante información como para para hacer un poco más de lo que estamos haciendo estoy acá entonces sí entonces lo primero es ejecutar el script que se llama ejercicio1.sh ya lo primero que hice yo fue llegar y ejecutarlo como lo ejecutaría en casa así sí y me dijo esto este este es el ejercicio número 1 del curso de iniciación para usuarios del NHPC este script se ha ejecutado en el modo en el nodo left-star ya si quieres puedes ver el contenido del con un nano o un beam el contenido de ocaumor ejercicio1.sh este tiene puro echo no más tiene puro echo tiene el chivan user bin batch y el echo ahí dentro del mismo comando puedes ver que se está lanzando en el último echo contexto tiene el comando hostname agregado ahí en el fondo es un ejercicio que la idea es que el usuario pueda pensar eventualmente que puede ejecutar un python alguna aplicación o algún binario tal vez desear compilar algo pero esto es simplemente un ejemplo ¿por qué? porque ahora si tú ejecutas este mismo este mismo sí pero a través de el comando srun y tú ejecutas srun menos p general ejercicio1.sh dale enter acá está esperando recursos en una cola de trabajo se le asignó un jobid y ahora es distinto el primer ejecución así sin nada es lo mismo que tú hubieras hecho que escribir hostname en tu usuario y te retornó acá te retornó leftrar1 que si te fijas más arriba donde dice student1 student36 perdón arroba leftrar1 ese es el host en el que estás conectado simplemente te mostró que está en tu en tu en ese en ese host ya acá tú le estás pidiendo que sea la partición la partición está un poco ocupada por lo que vamos a ver si quieres pone control c podrían hacerlo en la partición main en la partición main también sí sí dale control c y cambia general por main o labs que hemos habilitado esa partición para este curso main ahí está esperando también sí yo tenía una pregunta por ejemplo yo sé que no me alcanza con la CPU que tengo a disposición pero no sé cuántas CPU podría yo eventualmente requerir ¿cómo saber eso? ¿cuántas CPU tú podrías requerir para ejecutar un programa? ajá ahí tenemos en la wiki pruebas de escalamiento eso ya es un tema de ensayo de error básicamente donde tú vas generando distintas simulaciones cortas dándole cada vez más recursos pero para eso se requiere generalmente la gente que pide más recursos porque acá nosotros damos una cuota de curso de iniciación o sea donde una 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 cuenta de iniciación que tienen 88 CPU y 100 GB de RAM en el caso tuyo da la QS que puedes tener una cuenta de iniciación el máximo de CPU que puedes pedir son 88 ya ya y no fue ese el caso y fue una una cuenta ya distinta ahí se generan pruebas de escalamiento donde se dan más recursos y tú vas corriendo y pidiendo más recursos y se van sacando ciertas métricas para poder determinar si en algún minuto 200 CPU probablemente no no hacen que el programa ande más rápido puede ver que hay programas que no escalan muy bien acá a darle más recursos es como el ejemplo clásico de tener muchas personas en la cocina donde empiezan a pelear por los recursos en el caso acá empiezan a pelear por los procesadores y se terminan entorpeciendo o haciendo que no sea más rápido comprendo acá en el siguiente ejemplo elegimos la partición main se dio un job ID entró en una cola de trabajo esperó recursos se le otorgó recursos te voy a dar recursos y si te fijas ahora el script es ejecutado en el nodo MN 002 si anteriormente lo ejecutó el list claro si tú escribes hostname solito así hostname enter se va a decir el extract 1 que corresponde al host en el cual estás conectado cuando tú escribes ese run menos p main hostname tú le vas a pedir a a slam que te ejecute en la partición main este comando y slam va a pedir los recursos se los va a otorgar y en este caso dijo ah mira el el nodo MN 002 tiene los recursos que me está pidiendo me voy a meter en ese nodo y voy a ejecutar su tarea y la ejecuta sin ningún problema acá ahora por ejemplo podríamos darle un poquito más de complejidad utilicemos la partición labs que va a ser la que vamos a utilizar en este curso generalmente para todos es ram menos p labs como l a b s es b o d b de laboratorio de laboratorio sí ahí sí labs espacio menos n espérate me apuré me apuré disculpa sí no no hay problema menos n n espacio 3 3 menos menos n tasks de tarea n t a s k s una s guión per guión no de igual uno uno esto es para que ejecute el ejercicio una tarea por cada no una cosa así no sí claro va a ir a la partición lab pero estamos pidiendo que ejecute tres veces tres procesos de este ejercicio pero uno en cada nudo excelente ¿cuál ejercicio ejecutó? ¿el 2? no el ejercicio 1.sh y entonces significa que va a ejecutar tres veces la misma tarea claro ya lo hice acá está esperando los recursos tuvo recursos y acá como puedes ver dice el script se ha ejecutado en el nodo CN002 después el script se ha ejecutado en el nodo CN003 y finalmente este script se ha ejecutado en el nodo CN001 ¿y por qué yo querría ejecutar la misma tarea tres veces? ahí vienen distintas combinaciones del uso de recursos dependiendo del programa en este caso estamos ejecutando solamente un comando de sistema que nos va a decir el hostname que nos dice CN002 030 y 01 pero si tú querés ejecutar una tarea que es paralelizada y que ocupa 100 procesadores le puedo decir ¿sabes qué? corren esta tarea con 100 procesadores y la cantidad de tareas por cada por cada nodo disponible el ideal siempre va a ser que tú lo corras en etaspernode igual al número de procesos para agruparlo todo lo máximo posible en un puro servidor son ejemplos son ejemplos básicos como para que puedan ver la manera en la cual se pueden ejecutar tareas por ejemplo si tú este mismo comando le pones en etaspernode igual 3 tendrías un n3 y un etaspernode 3 sería lo más óptimo para poder ejecutar un programa ya que pides 3 CPU para que corra pero a la vez que te la agrupe las 3 CPU en el mismo nodo ¿veis? hay que las corren las 3 en el mismo en el mismo nodo de computa comprendo eso sería eso sería no sé si si quedan alguna duda como para continuar con la presentación y ahí vamos asignando otros ejercicios gracias no a ti muchas gracias y como le digo cualquier duda por favor siéntase la libertad de preguntar porque la idea es que se vayan de aquí conociendo pero alrededor del derecho los contenidos entonces hicimos el primer ejercicio ahora vamos a ver disculpa mira ese último ejercicio en el cual pedía calcular las 3 tareas con los 3 nodos diferentes a mi me salió un error que dice que dice que los usuarios que pertenecen al grupo Corses pueden utilizar estos nodos simplemente ¿eso qué quiere decir? ah tú estás ejecutando con tu usuario con tu usuario no con cuenta de estudiante no ah es claro sí con mi usuario ah es por la cuenta de estudiante ya la cuenta de estudiante le habilitamos el acceso a esta partición que es para para ellos ah ya ah ya pero es por eso podría ocupar cualquiera de las otras de las otras cuentas o sea de las otras particiones está hablando Javier ¿no es cierto? sí Javier si querés te puedo pasar una cuenta de estudiante si lo deseas o estás bien con la partición general y la partición me hicieron supongo que si hicieron más cosas para las cuentas de estudiante me vendría bien pero si puedo seguir con esto para lo que sigue me quedo con la mía nomás los ejercicios los puedes ejecutar pero de todas formas puedes mandar por el chat un ya ah te había respondido y se lo puse a otra persona disculpa te mando el tiro el usuario Javier y otra cosa cuando uno cuando yo aprieto hostname a mí me sale el startu2 ¿hay alguna diferencia que si ahí sale el startu1? eso los dos nodos de login que tenemos tenemos el startu1 y el startu2 tú tú por ejemplo cuando haces sh arroba leftraru.nlhpc.cl cuando te conectas nuestro bonding te va a decir sabes que depende de la carga que tienen estos dos nodos que tenemos para login te puede ir al startu1 o al startu2 te va a asignar de manera aleatoria por así decirlo o en realidad depende de la carga que tengan los nodos tú podrías conectarte directamente arroba leftraru1.nlhpc.cl o arroba leftraru2.nlhpc.cl podrías indicar a qué nodo quieres conectarte pero el ideal siempre es leftraru solito solamente eso caíste en el nodo login leftraru1 o caíste en el nodo login leftraru2 para todo efecto como tenemos esta este esta como se llama el IBM Spectrum Escape que es nuestra plataforma de almacenamiento es transparente para el usuario o sea cae el leftraru1 leftraru2 o tu tarea se va a ejecutar en el nodo de la partición menos general siempre va a ser tu mismo phone con tus mismos datos tu mismo todo no hay una diferencia en qué servidor cae porque una vez que tú entras al servidor se carga tu almacenamiento por otro lado que es un almacenamiento compartido vaya muchas gracias vale aprovecho la pausa para repetir si alguien necesita cuentas de estudiantes que me lo solicita a través del chat muchas muchas gracias por favor no duden ahí en consultar los parámetros para asignar recursos en SLAM como vimos anteriormente se puede utilizar el comando SRAM pero también pueden ejecutar scripts creados por ustedes a través del comando SBATCH SBATCH que es lo que vamos a ver más adelante ¿qué permite esto? permite asignar los recursos particiones número de proceso cantidad de CPU por proceso la cantidad de memoria RAM pueden definir un archivo de salida estándar y error en caso de que su aplicación o su simulación falle poder ver dónde falló o cuál fue el motivo del fallo y también permite una mayor comunicación con el usuario ustedes pueden configurar su correo para que le llegue un correo en todo momento o sea hay parámetros por ejemplo menos J menos J mayúscula espacio el nombre de la tarea ahí ustedes pueden asignar un nombre ya que si no le asignan un nombre es poco representativo cuando vaya a realizar sus tareas pueden ejecutar con el comando menos P como vimos anteriormente la partición en la cual ustedes quieren que corra su programa puede ser menos P main o labs en el caso de este que es más fácil para los usuarios hoy en día en este curso ya que es una partición que no está siendo ocupada por más gente entonces solamente para el curso menos N es la cantidad de procesos menos C es la cantidad de CPU que vamos a asignar a los procesos si tuvo un proceso pero que se ejecute con dos CPU hay distintas combinaciones que se van a ver en el curso avanzado de los tipos de ejecución MPI OpenMP híbrido le hago un pequeño spoiler de lo que puede venir más adelante usted también puede asignar la cantidad de memoria por CPU en el caso de no asignarla la memoria que se va a asignar por defecto en nuestro clúster es 1000 1 GB de memoria por CPU que están pidiendo en el caso N4 T5 tenemos 4x5 20 son 20 GB que estarían pidiendo para una tarea en particular si no asignan la partición menos P automáticamente se va a asignar la partición con parámetros que van por defecto en el TASP el Node acá nosotros decimos cuántas tareas quiero o procesos que en realidad cuántos procesos quiero ejecutar por un por un Node la definición de archivo de salida estándar y archivo de salida error bastante útil bastante útil siempre en sus scripts incluyen esta esta información para poder después hacer el DEPAC y en caso de que tengan problemas y no escriban un ticket a soporte en todo momento nos pueden escribir nosotros podemos ver con mayor detalle qué es lo que pasó así que es más rápido y la asignación de un mail ustedes pueden poner el flag menos menos mail menos user espacio el correo de ustedes y el mail type que en este caso nosotros recomendamos que pongan all que es para que le envíe correo en los momentos como crucial en todo momento del script es decir ustedes ejecutan esto y en la medida que lanza la tarea les va a llegar un mail indicando que lanzara una tarea de cluster una vez que tiene los recursos y fue asignado un nodo les va a avisar que la tarea fue asignada y si la tarea finalizó de manera exitosa o con error también le va a mandar un mail informando que su tarea finalizó o si fue cancelada por su utilización también ahí le van a llegar correo electrónico como les mencioné anteriormente los parámetros por defecto son la partición main en lo que es n y en c van a ser uno es decir si ustedes no ponen más información en su script va a ser solamente un proceso con una cpu asignada a ese proceso mil megabytes de ram y el ntaster en node igual uno esos son los parámetros por defecto que ustedes pueden modificar y cambiar en su script todos estos parámetros los pueden ocupar en modo interactivo o a través de un script como vieron hace poco utilizamos el ntaster node el n y el menos p eso lo utilizamos en nuestro script interactivo a través de sran sran y ya para ver el tema de spatch tiene distinta distinta nomenclatura perdona una consulta lo que pasa cuando usted dice un script y modo interactivo la diferencia es que en interactivo uno va escribiendo el código línea por línea y el script uno ya lo pone como de todo junto y después lo pone con el patch en modo interactivo si con ese patch y tu le das toda la información correspondiente en un script los módulos a cargar la información y el script y todos los pasos que va a generar cuando uno corre en modo interactivo ejecuta directamente el programa que quiere el corre y le da los parámetros de entrada del programa y le puedes poner también más información como mencionaba anteriormente a qué partición cuántos procesos y cuántas CPU pero el modo interactivo no te va a permitir que tu tarea quede en la cola y que trabaje cuando tú apagues tu computador generalmente uno ocupa el modo interactivo para probar cosas pequeñas en tiempo real sirviendo lo que va pasando ya lo otro es lanzar una tarea a la cola y poder dejarla ahí por 20 días trabajando sin la necesidad de tener que estar con el computador encendido los 20 días por eso la importancia en lanzar tareas ya con script es que estas van a quedar ahí en ejecución no sé si me explico un poco con lo que te comento sí perfecto muchas gracias vale genial entonces están los comandos el uso de script como estábamos mencionando permite enviar una tarea a este gestor de recursos asignar los recursos de cómputo con los parámetros que ya vimos estas tareas se envían a una cola de trabajo la forma de ejecutar ese batch espacio el nombre de tu script se le asignará un job id que es único para cada tarea que has lanzado y esto te permite poder monitorear tu tarea en todo momento puedes ver el estado de las tareas y conocer el detalle de ellas y no requiere como lo mencionamos anteriormente en el caso de SRAN tener la sesión activa ya eso es lo importante de poder generar un script esta es la la forma básica de un script de Sbatch parte con un chivan userbinbatch que le dices que este stringtember te va a utilizar y este gato o numeral siempre cuando va gato Sbatch no es que la línea esté comentada sino que le dice que es una línea que tú le estás dando si quisieras comentar alguna de estas líneas tendrías que ponerle doble gato para poder comentarlo en este caso gato Sbatch menos J mi tarea menos P partición main quiero que se lance con un proceso que utilice una CPU que la memoria que le asigne a cada CPU que en este caso va a ser una va a ser 1000 quiero generar un archivo un O un archivo out de salida archivo guión bajo salida acá tú le puedes poner cualquier nombre guión bajo pero sí es importante que respeten esto porcentaje J punto out ya el porcentaje J va a ser que cuando tú lances tu tarea te va a asignar un job ID que va a aparecer y ese job ID va a quedar reflejado en este archivo salida porque es importante porque cada vez que lance una tarea independiente de este nombre que le das acá va a haber este identificador que va a ser de cada tarea y va a ser el job ID entonces tú ya sabes que la tarea job ID 12345 la ejecutaste y te va a quedar un log asociado a esa tarea si no si no le pones el porcentaje J te va a pisar el nombre de otra tarea quizás de otro log de salida y no va a tener un seguimiento muy bueno luego le puede indicar el usuario el correo y el mail type que en este caso para nosotros siempre es recomendado el all posterior de todo esto que es la conformación de lo que vamos a pedir al cluster tú le das acá ya todo lo que quieras correr hacia abajo en este caso echo inicio de mi programa acá ejecuto mi programa con los parámetros que uno le quiere echo fin de mi programa esta es la manera de cómo hacer un script en Sbatch una vez que tú lanzas esta tarea te va a llegar un correo al momento de lanzarla te va a mostrar un job ID y tú puedes poder ver en la terminal a través del comando SQ el estado de tu tarea si está pendiente de ejecución o si está en ejecución y en qué nodo está ejecutando entonces con este job ID nosotros podemos hacer varias cosas aquí importante el comando SQ nos permite para ver qué tareas tenemos en ejecución en el cluster las tareas se van a identificar por un job ID y este job ID te va a permitir por ejemplo cancelar una tarea de repente lanzaste la tarea y oh sabes que se me olvidó que tenía que modificar un archivo input para esta simulación no hay problema ese cancel más el job ID y tú cancelas tu tarea ver detalles de la tarea en específico el comando S control menos DD show job y el job ID te va a mostrar un detalle bastante bueno de tu tarea en qué nodo está corriendo dónde está los scripts de salida los logs de salida log de error etc te va a mostrar mucha información y el comando SAC-X te permite ver tus últimas tareas lanzarte al gestor de recursos este comando tiene otros parámetros más para poder ver por fecha por fecha y ahí hay un un manual de SAC uno puede ser man espacio SAC y puede ver más información de todo vendría como en Linux de todos estos comandos uno con el man puede ver más información de cómo hacerlo así que si tú quieres detener tus tareas lo que necesitas es ese cancel ah si quieres detener todas las tareas que tiene ejecución lanzaste muchas tareas y de repente dijiste oh sabes que necesito cancelarlas todas ese cancel menos U y tu nombre de usuario cancelas todas las tareas que lanzaste es una forma como más más rápida y en vez de ir cancelando una por una acá obviamente puedes cancelar solamente las tareas de tu usuario no hay privilegios para que un usuario pueda cancelar de otro así que para el que sea un poquito maldadoso no lo intente porque no le va a funcionar va a perder el tiempo creo que hacemos el segundo ejercicio no sé si hay alguien que se quiera ofrecer que nos pueda ayudar para poder restarse en un ejercicio ya yo yo me ofrezco Javier genial genial ya entonces en este vamos a vamos a trabajar con el ejercicio 2.job ya lo que vamos a hacer va a ser abrir este este ejercicio a través de un editor Vimno Nano ver qué es lo que le estaría faltando a este ejercicio si hay algo que no tiene algún parámetro que falte le vamos a asignar a este script un proceso con una CPU y lo vamos a ejecutar en la partición acá en vez de general lo vamos a ejecutar en la partición labs ya que es la que tenemos destinada si estás con cuenta de estudiante lo vamos a ejecutar en esa partición ya y ahí la pregunta es que que se ejecutará con este script acto seguido vamos a lanzar el script 2.job a la cola de trabajo ejercicio después de yo ¿ya se ve de casualidad? lo primero que le voy a hacer déjame dejar de compartir con mi lado ya pudieses agrandar un poco el tamaño de la fuente ahí ahí se ve ahí se ve mucho mejor ya ya entonces estamos aquí lo primero que vamos a hacer como dijo vamos a hacer un bin del 2 más que nada para verlo ¿cierto? ahí está ya entonces lo llama 2 va a ocupar el labs y va a ser 15 minutos máximo ¿no? eso nos quiere señalar 15 minutos máximo y va a dejar un archivo de log en la carpeta logs barra ejercicio 2 guión bajo posetaje j que va a conseguir con el job id que te va a asignar punto out claro punto out ya y después ejecuta estos parámetros de módulo ml intel ml python y va a ejecutar python ya perfecto y este es que se llama simular consumo cpu punto pay ya lo ejecuto con lo ejecuto así de una disculpen no caché para que él era el ml intel ah ya mira eso lo vamos a ver un poco más adelante pero es la carga de módulos los módulos que tú cargas es decir ml intel nosotros tenemos en este momento tenemos toolchains para para el caso acá tu carga ml intel carga del toolchain de intel y después un ml python cargas un python que fue compilado para correr con procesadores intel pero lo vamos a ver más adelante pero es la carga de módulo es lo que viene más adelante que es la parte del mod ya lo que yo creo que hay que hacer como dice aquí faltan algunos parámetros como asignar el número de cpu y proceso ¿cierto? perfecto eso tendríamos que editarlo ¿no? editar el sí entonces y apretar ese batch y no sé vamos a hacerlo con por ejemplo menos n en este caso en este caso era un sí un proceso un proceso sí y lo mismo ese batch menos c1 ahí c1 ahí estaríamos pidiendo lo que lo que se pide sí lo de la cpu en este caso no habría o el email de esas cosas ya son más como cada uno me imagino lo de a su manera claro pero con esto ya bastaría para correrlo ¿no? de la manera que se espera lo básico para poder correr sí entonces lo corren sí entonces para correr el ejercicio ese batch ah ya lo haces con el con el batch ya batch ejercicio tabule tabule como decía mi profe sí mira recuerda que ejercicio 2.j ya ahí está y ahora para verlo SQ SQ ya acá algo pasó SQ espacio guión A acuérdate que la partición LAPS ah ya sí guión A guión A todo junto o ahí está bien está bien ah ya ahí está perfecto sí ya lo que pasa que la partición LAPS es una partición que está oculta ah ok y es solamente para los cursos entonces eso no te iba a aparecer lo voy a notar aquí en mi cosita ya bueno aquí está dice que voy a ejecutarlo de nuevo ahí ha llegado 44 segundos sí dice que se está ejecutando en el nodo CN 001 sí este R significa que está siendo corrido ¿no? sí está en estado run run estado run y te muestra ahí el job ID darle un more al simular consumo para que veamos qué cosa está haciendo un perdón ¿qué? si me lo podría un more un more es para el more es para mirar nomás como ah ya quiere ver el python ya sí escribe more ¿qué más? perdón simular consumo es el que ejecuta este en el o no no me acuerdo a ver veamos de nuevo el script efectivamente se llama simular consumo guión bajo underscore cpu.pi sí perdón pero entonces ¿qué escribo perdón? si me lo podrían decir para more espacio simular simular guión bajo consumo consumo sí guión bajo anda tabulando tabule 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 sí cpu ahí está cpu y ahí sí ese sí ahí está un script python básicamente y va a simular como lo dice el el consumo de cpu ahí está lo quería ver esteban o sea germán este script lo único que hace genera un consumo ficticio y la idea es que los usuarios puedan utilizar sus propios programas eventualmente para realizar las simulaciones no sé sobre el clima adn etc puede ser python en este ejemplo es python pero perfectamente podría ser word vasp tal vez estar utilizando algún entorno virtual tipo conda etc entonces de esta manera tenemos ejercicios bastante sencillos que nos permiten guiar un poco en el curso para que los usuarios vayan viendo cuáles son las herramientas que tienen disponibles y cómo las pueden utilizar en base a sus propios requerimientos aquí sale que en el ejercicio sale monitorea tu tarea mira los detalles de tu tarea creo que voy a hacer eso dale entonces ahora vamos a cómo monitorear las tareas que están en ejecución sq perfecto sq-a ya en cuánto tiempo va a estar corriendo en este caso para responder la pregunta serían los 15 minutos que fueron elegidos efectivamente el parámetro menos t que le dimos en el batch nos va a dar esos 15 minutos y ahora en la parte de monitorear tu tarea mira los detalles con este s-control show job y el job id y el job id que está arriba siempre le recomendamos poner s-control menos d ah ya espacio show job y el job id que aparece acá en tu todo junto cierto me imagino que job y aquí pongo el número show espacio job espacio espacio y el job id que puede copiarlo y pegarlo esto funciona como los dos colocando los tres últimos números los agarra o hay que poner el id completo tiene que ser el id completo aquí está claro si te fijas el sq te muestra una información más pequeña te muestra solamente el tiempo que lleva en ejecución pero con ese control te muestra ya el estudio en 40 el tiempo que lleva de cuando tú lanzaste la tarea cuando la tarea fue cuando inició el tiempo que lleva en ejecución te muestra la cantidad de recursos que pediste en que no está en ejecución y ya más abajo te muestra command te muestra el comando cuál es lo que está ejecutando que en ese caso es el ejercicio 2.jo te muestra el directorio de trabajo y dónde están quedando tus archivos de log información más detallada de tu tarea incluso te muestra qué CPU estás utilizando la CPU número 0 claro eso es súper importante porque lo vamos a ver más adelante gracias Pablo es súper importante si no le das el parámetro menos de D no te va a mostrar la CPU en la cual se está ejecutando ya bueno y ahora creo que esa era la tarea 2 de momento ver las diferencias y lo último es cancelar tu tarea SQ-A ese cancel y sería el job ese ¿no? efectivamente listo ahora si hace un SQ-A nuevamente ya tu tarea no debería no hay ni una bueno claro si te fijas tú generaste un archivo log en la carpeta log haz un LS claro si quieres le puedes dar un cat o un mor a ese archivo a ver cat log barra no es un director log barra log barra barra de no le puse long long no es log log de logs sí barra aprieta tab de nuevo tab tab ahí está ese si te fijas generó el log con el job id con el %J de esa tarea que lanzaste a ejecutar claro 519 y esto te mostró lo que pasó en tu tarea es decir ahí está cargué los siguientes módulos te muestra la simulación de CPU y al final te dice slam error tarea en el CN001 cancelada claro es porque la cancelaste tú sí me imagino pero también acá te podría aparecer otro log de ROG porque puede que tu programa falte una variable o algún problema ahí distinto siempre es importante tener estos archivos de log ya bueno voy a dejar de compartir muchas gracias dale comentario sí cierto que hay ciertos parámetros que vienen por defecto por ejemplo él puso el número de CPU puso 1 pero si no hubiese puesto nada por defecto queda 1 sí efectivamente tanto la cantidad de procesos como de CPU por proceso para ver menos n y menos c si tú no pones nada va a ser 1 y 1 es decir va a ser una ejecución serial de tu de tu código de todas formas me gustaría agregar que es importante y es una buena práctica agregar cuáles son los recursos que está utilizando el script que vamos a lanzar de esta forma sabemos qué es lo que estamos solicitando si el día de mañana tenemos que cambiar los valores por defecto y estamos acostumbrados a utilizar la partición main y resulta que ahora estamos utilizando otra partición porque tenemos un nuevo set de nodos una nueva partición llamada no sé de otra tecnología podría eventualmente generarme problemas por eso ser explícito en los scripts de Sbatch es una muy buena práctica eso que te he agregado gracias efectivamente y eso lo otro también es como un recordatorio anteriormente si hay usuarios que son antiguos nosotros tenemos una plataforma que vivía solamente con nodos y particiones o sea con nodos con procesadores Intel ahora se agregaron dos particiones nuevas o sea tres particiones y vienen con procesadores AMD estamos conviviendo con distintos tipos de procesadores por lo cual hay software que está compilado en nuestra plataforma que va a funcionar solamente en algunos nodos ya que con nodos que tienen procesadores Intel van a funcionar los software que están compilados para Intel hay otros nodos que son AMD y tienen que ser otro tipo de compilación eso lo vamos a ir viendo ahora con el el mod nuestro gestor de módulo que acá como va la presentación acá pueden ver es un sistema que nos brinda acceso a software y a las distintas versiones que puede tener un software se carga tú cargas con el mod carga el software que necesita también puedes buscar software a través de ciertos comandos de el mod y tiene una muy buena integración con el Slam así que también por eso lo utilizamos la sintaxis de el mod es ml seguido de algún comando de los que están acá abajo y software guión la versión del software los comandos básicos son ml purge es para limpiar nuestro entorno si yo tengo módulos cargados y quiero partir desde cero ml purge y voy a limpiar todo y no va a haber nada cargado ml avail nos va a mostrar los módulos que están disponibles esta va a ser una lista bastante grande el comando ml spider nos sirve para poder buscar módulos disponibles según alguna palabra clave si tú generas ml spider wrf te va a mostrar qué módulos están disponibles con ese nombre o que contengan ese nombre ya cuando tú quieras cargar un módulo y decir sabes que ah mira está el worth 451 le sirve ml espacio wrf 451 y va a cargar ese módulo y automáticamente te va a cargar todas las librerías todas las dependencias todo lo necesario para que tú puedas trabajar con con worth ahora si quieres tener más información de ese módulo que acabas de cargar tú puedes escribir ml espacio show más este software que cargaste anteriormente worth 451 y te va a mostrar detalles del módulo dónde están sus ejecutables dónde están las librerías etc ya es súper importante sobre todo cuando alguien quiere conciliar un software con el ml show puede ver dónde están ciertas cosas que puedan necesitar estas librerías tenemos más de mil módulos disponibles en este minuto y están todos optimizados para que puedan correr bien en tu infraestructura así que hay harto que pueden buscar ahí entonces en este caso de ejemplo Dave hizo un ml solito si tú cargas un ml solo puedes ver qué módulo están cargados él ingresó ejecutó ml y le dice que están estas distintas toolchains intel 2019b binudis algunos compiladores etc como el base ya luego dijo sabes que quiero buscar python ml espacio spider espacio python en este caso python por la primera mayúscula y le mostró distintas versiones de python que tenemos disponibles python 273 2715 etc posterior dijo sabes que dentro de esa lista había un python 382 aquí abajito este dijo sabes que me sirve lo voy a ocupar ml espacio python guión 3.8.2 y cargo todo lo siguiente ves una consulta python etc estos módulos se cargan netamente mientras la sesión esté conectada cierto lo puedes hacer de alguna manera para claro después se borran cuando estás en una sesión activa tú puedes jugar con esto puedes cargar módulos puedes ver todo lo necesario y ejecutar algo de manera interactiva ya si es lo que tú necesitas tú lo incluís en tu script batch y eso te lo va a dejar en los nodos que corresponde y eso va a quedar ahí funcionando sin problema y también me imagino que debe haber un código para borrar todos los módulos ya cargados el ml purge tu borras todo y puedes volver a cero generalmente siempre se recomienda cuando tú generas un script hacer un ml purge después un ml del toolchain que vas a ocupar en este caso puede ser intel 2022.00 o ml aocc que son para la infraestructura que tengan los procesadores amd ya recordemos que tanto main como debar y una de las particiones de la mi210 tienen procesadores amd ya entonces en ese caso hay que cargar aocc que son y cargar los programas que estén compilados para esa infraestructura ya entonces para poder dar más detalles necesito un nuevo voluntario para que podamos ejecutar el siguiente ejercicio yo voy a dejar de compartir y por favor quien quiera darnos apoyo acá para que comparta y vamos revisando el tercer ejercicio ¿yo? perfecto por favor nos comparte pantalla ya no sé si ahí se está compartiendo ya la pantalla sí yo veo perfecto ya entonces el primer paso abramos el script 3.sh hagámosle un efectivamente el 3 3 punto sh el punto yo no punto sh ya este es un script básico que te va a mostrar en primera instancia qué versión de Python tienes cargada por defecto en el computador sin hacer nada ya aquí con el actualmente puedo usar signo peso wish python te va a mostrar qué Python está ocupando y después nos va a mostrar la versión luego de eso vamos a hacer un ml purge un ml intel 2019 vamos a limpiar el entorno vamos a cargar este toolchain de intel y vamos a cargar este python ml python 382 y el script después va a decir ahora tengo esta puedo usar este Python con esta versión ¿ya? sí y luego en el mismo script vamos va a ejecutar un sbatch del ejercicio 3.j ya y vamos a revisar la diferencia si quiere puedes cerrar este puedes ver el ejercicio 3.j para ver qué es lo que hace ya el ejercicio 3.j como pueden ver acá ya tiene la nomenclatura de un script sbatch ya ya que lo ejecutó así nuestro script sh vamos a ejecutar una tarea que se llama python version la partición va a ser labs y vamos a dejar un log en la carpeta log python version porcentaje j.u va a ser los mismos pasos va a ser un ml push va a cargar una versión de intel que es la 2022.00 que es una versión más actual y es la que estamos recomendando utilizar de aquí en adelante ya que todo está básicamente cargado con esta versión y vamos a cargar el python 3.10.4 y acá nos va de información soy una tarea de sbatch actualmente puedo usar cierto python y su versión es la versión que corresponde carita feliz ya entonces cerremos el script no sé si les quedó claro lo que lo que estamos tratando de simular si como que vamos cargando de a poquito cargamos una versión y después cargamos otra versión claro claro lo ejecutamos primero de manera interactiva en otra terminal pero el mismo script el principal el .sh va a lanzar también una tarea a la vez va a lanzar una tarea a nuestra cola de trabajo ya como puedes ver el ejercicio 3.sh va a ejecutar también un sbatch dentro así que ejecutemos el script ejecutamos .sh eso enter perfecto entonces acá nos dijo actualmente puedo usar el python que está por defecto que está en user bin python cuya versión 3918 pero después nos dice cargamos un módulo de python ml python 382 y ahora si te fijas este módulo está en una ruta distinta home el mod software python 382 intel 2019 bin python versión 382 ya no estamos ocupando el que viene por defecto en el sistema que está en user bin estamos ocupando el que cargamos a través de módulos pero dice si ejecuto una tarea como el ejercicio 3.job generó este job ahí se ejecutó y ejecutó ya veamos el ejercicio 3.job y acá debería haber cargado ml python 3.104 ¿cierto? y nos dejó toda esta información en esta carpeta de log log python version .out revisemos ese archivo lo que vamos a revisar lo que vamos a revisar el log es python versión Si te fijas acá Cargó una versión distinta La versión 3.10.4 Eso lo hizo en un script No sé si queda alguna duda Con esta primera parte Yo creo que está clara Pero si alguien tiene una duda Por favor, voy a hacerla Entonces lo que se hizo fue Hacer un script Que ejecute la tarea De una versión de Python Diferente a la por defecto Claro Lo hicimos tanto a modo interactivo Que fue lo que nos mostró al principio del ejercicio Como también lanzando una tarea A través de Spatch Que es lo que estamos viendo en este logo ¿Algún software, por ejemplo Que ustedes Si nos puede compartir la pantalla ¿Algún software que utilices, por ejemplo Que podamos ver acá En la sesión O algo específico O buscar algún software cualquiera Si nos puedes compartir De nuevo la pantalla ¿Yo? Sí Un software Gromats Ya, perfecto Lo uso para Dinámica molecular Sí Primero hagamos un ML 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 No hay nada cargado No hay ningún módulo ya Cuando tú ingresas al caster Nunca va a haber ningún módulo cargado No va a haber nada cargado Entonces, ahora Tú puedes cargar ML Espacio Spider Gromats Ya, acá dice que hay una versión De Gromats El 20-24 20-24 MPI CEN4 Ya Generalmente todos los software que ven con CEN4 Son los que están en la partición Particiones para procesadores AMD Ya Eso es importante tenerlo claro Si le sigue dando Enter Si le sigue dando Enter Si le escribes con mayúscula Gromats Vamos a ver Ahí salieron las otras versiones Claro Si te fijas Esta otra versión está compilada Pero para O sea, utilizada por Intel Ya siempre busco con minúscula o mayúscula Con CPU Intel Entonces, si tú puedes cargar ML Espacio Intel 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 Yon O sea, perdón, es barra 2022.00 2022.00 2022.00 Ahí, Enter Ahí, Enter Enter Ya, si tú haces un ML ahora Escribe ML Te cargo todo esto Que es el Toolchain de Intel 2022 Si tú ahora Luego de cargar el Toolchain de Intel 2022 Es que es ML, espacio Y Gromats Mayúscula Y la versión que Que seas de las que están ahí Que dice 2022 Veamos Por ejemplo, puede ser la última 2022 Sí Esa Disculpe, ¿cómo vio todas las versiones del Gromats? ML Spider Y el nombre de la ML Spider Y el nombre de la De la aplicación que estoy buscando Siempre probar con mayúscula y con minúscula ¿Ya? Eso es importante Ahora, si tú ejecutas ML solito Te va a mostrar Que cargó Gromats Ya está cargado Claro, y Gromats por defecto Ocupaba la versión de Python 3.10.4 SitePypeBandu2021.10 Etcétera Ya Ahí tiene bastante información que puede obtener Ahí tengo una consulta Si yo ejecuto O sea, alguna tarea Él se ejecuta en el En el nodo Que estoy, ¿cierto? Sí Y si me salgo Por ejemplo, se me cae el internet Me guapo con el computador La tarea se cae Se cae Si lo estás ejecutando así Directamente de manera interactiva Pero si tú lo ejecutas A través de un script Es patch Tú puedes cerrar tu sesión Te voy a tomar un café Y no es problema Ahora mira Acá hay algo particular Los nodos, por ejemplo Del EFTRAR1 Son nodos que tienen Procesadores AMD Y esta versión de Gromats Que tú acabas de cargar La cargaste bajo el toolchain De Intel Si tú tratas de correr Este Gromats En este nodo en particular Tu tarea debería fallar O lo más probable Es que va a fallar Porque está compilado Para una arquitectura distinta Sí, no carga O sea, como si la estuviera Pero lo que pasa A1ML Espacio Show Espacio Y escribe el Gromax Que está en el 29 Gromax-2022.3 Aquí vamos a tener Más información del módulo Sí, apreta un poco de Enter Para ir bajando Acá dice que los binarios Están en la path Porque no sé Cuáles son los binarios Que tiene por defecto Cargadas P Mira, si veo un poquito más arriba Dice Path Home Elmos Software Gromax-2023 Más abajo Y un poquito más arriba Más arriba ¿Dónde está el bin? No, no, mira Bajo un poquito Y copia No veo bien la montaña Copia donde dice Path Hay varias Ahí se make No, no Más arriba Más arriba Más arriba Dónde dice path Más arriba todavía Un poquito más abajo Por aquí Sí Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis más abajo Seis líneas más abajo Dice Man path Y path Esa Copia Copia la path Que está ahí al lado La de abajo La de abajo Ahí Esa Copia la path Home Elmos Hagamos un ls Sobre esa carpeta Copia la Y hace un ls Sobre esa carpeta Estos son los tributables G MX Bajo MPI Sí, por eso No Ya Generalmente Si tú lo vas a enviar Esta tarea Con algún Archivo de entrada En la partición Lestrar uno Te va a dar problema Ya que está compilado Para Para Intel En una partición Que tiene Procesadores AMD Esto es algo importante Ahora Más o menos Quedó claro Cómo buscar algún software Disponible Y Todo lo demás Veamos la tarea Hagamos un sq Sq-a Para poder monitorearla Ya no No hay tarea No hay tarea Sí A ver Y Y Hacemos de nuevo la tarea Para poder Hagámosla Ok ¿Cuál tarea? El ejercicio 3.sh Ejecutémoslo No hay Es que no No ejecutamos el script El sh Este Enter Sí Hagamos un sq Menos a Ese ejercicio Ya terminó Un poco Este termina Sí Sí Duramos un poquito Ya Entonces Sigamos con Con la presentación No sé si quedó Alguna duda Por mi parte No Sí Bien Gracias Te dejo de compartir Ok Vamos a ver Este último tema Mónico De tarea Yo creo que vamos a hacer Un break Para continuar Con la Con el resto Estoy tratando De Sefomar El Me perdió El mouse Ya Monitoreo de tarea Súper importante Siempre Hay que cuidar La asignación de recursos Ya Dar los recursos Suficientes Para un correcto Funcionamiento Es súper importante Y Recuerda Siempre Una asignación Adecuada Va a beneficiar Tanto al Al que está pidiendo Los recursos Como al resto De los usuarios Ya que Es una Es una Es una comunidad La que tenemos acá Es compartido Si tú pides Muchos recursos Probablemente Tu tarea No va a andar Más rápido Probablemente Vas a demorar Más en obtener Los recursos Porque estás pidiendo Una cantidad De mesuradas De recursos Que Va a haber que Esperar a que se Desocupe la plataforma Y por otro lado Si te los llega A otorgar el sistema Le vas a estar Gidando recursos A otras personas Que también necesitan Correr algo Me imagino Que como todo el mundo Para ayer Así que Eso es súper importante Siempre tratar de ver bien Ver las métricas de uso Más adelante Vamos a ver Que hay un correo Que les va a llegar Donde uno puede ver El consumo Y hay unos gráficos Súper interesantes Que te pueden dar Información detallada De cuánta memoria RAM Está ocupando Cuántos CPUs pediste Cuántas realmente Está ocupando A través de Algunos comandos Como htop Que vamos a ver acá Vamos a identificar El nodo Podemos ver Con htop Si está utilizando Realmente los recursos Como corresponde Entonces Eso es súper importante Acá está nuestro Dashboard En el HPC Es súper bueno También a modo De poder revisar Acá Nos va a mostrar Los nodos Que están disponibles Los nodos Que no están disponibles Por ejemplo El MN006 Está disponible Los recursos Que están siendo Utilizados O no Cuánta memoria RAM Nos está ocupando Es súper importante Nos da también El comando SINFO En nuestra página web Podemos ver Los nodos Que están libres La cantidad De CPUs Que tiene cada nodo La memoria De los nodos Sumamente bueno Así que Recomendado Acá pueden ver Por distintas particiones Ir viendo Este panal De este gráfico Tipo panal Pueden ver Que no están ocupados Cuáles no Este no Por ejemplo Está mix Aquí depende Del nivel de color Que tenga cada uno Vamos a ver El porcentaje de uso También si está disponible No disponible O en mantención Así que Es sumamente bueno Que puedan revisar acá Tanto el consumo De CPU Como también Podemos ir A las particiones De GPU Que serían Acá La MI210 MI100 Y la partición B100 Y También podemos ver El consumo de RAM Que puede tener Cada una de estas particiones Así que Súper recomendable Que vean Nuestro Nuestro dashboard Y Como recordatorio Tareas que tengan Recursos Asignados de manera Inadecuada O podrían fallar O Hay un sistema De monitoreo Que tenemos Implementado En el cluster Que podría Cancelar su tarea Les va a llegar Un correo Avisando que están Subutilizando Recursos Y que la tarea Va a ser cancelada Ustedes pueden Monitorear El uso De CPU De manera Activa A través Del comando Htop En el nodo En el cual Se está ejecutando Su tarea ¿Ya? Tú puedes acceder A los nodos De cómputo En la medida Que tenga una tarea En ejecución En ese nodo De cómputo Es decir Yo lanzé Mi tarea De Gromac Me dice Sabes que Tu tarea Fue asignada Al nodo De cómputo MN001 Yo ingreso Yo ingreso Ese nodo De cómputo A través De SSH Espacio MN001 Y voy a poder ingresar Si no tengo tarea En ese nodo No me va a dejar ingresar Y una vez Estando dentro Del nodo Yo puedo ejecutar El comando Htop Y él me va a mostrar El porcentaje De utilización Que tengo Tanto en CPU Como en memoria Siempre vamos a buscar Tener Un Un uso Que sea Lo más cercano Al 100% ¿Sin usuario? SSH MN1 Y listo Para entrar No, no Tú ingresas A tu cuenta Está en tu usuario Lanzas una tarea La tarea Fue ejecutada Haces un SQ Para ver Dónde está ejecutada Y te vas a decir Ah, la tarea Del job ID 123456 Se está ejecutando En el nodo CN005 Por dar un ejemplo Y tú ahí Dices SSH Espacio CN005 Y puedes ingresar Al nodo Te va a abrir Tu contraseña Finalmente E ingresas A ese nodo En particular ¿Por qué no te pones Un usuario? Porque tú ya estás Loggeado con tu usuario Entonces Cuando tú No indicas Qué usuario Por defecto Te toma El usuario De tu sistema O sea Con el cual Estás conectado Excelente Gracias Siempre buscamos Un uso cercano Al 100% Y Importante Valores bajo Al 80% Generalmente Se van a considerar Como subutilización Y podrían ser cancelados Por otro lado Valores que sean Muy altos Ya sobre el 120% También podrían ser cancelados Porque Se está Fundiendo Ahí el pobre procesador Ya Eso Eso es Respecto Al uso Y asignación De CPU Ya Yo creo que Podríamos hacer Un Un pequeño break Para que continuemos Con los siguientes ejercicios ¿No se están de acuerdo? O quieren Generar este ejercicio Y después el break Hagamos Un break Ya Eh Son las 10.55 Eh Un break De Uno Esteban ¿Cuánto fue el último break? 10 o 15 minutos Como para que puedan ir A tomar un café Al baño Yo creo que los 15 minutos Está bien Sí A las 11.10 Retomamos la La sesión ¿Ya? Ya Ahí También volvió a grabar ¿Se ve la La pantalla? ¿Cierto? ¿Se ve la Presentación? Correcto Estamos Dos para el éxito Entonces Ya Entonces nos quedamos En el ejercicio 4 Previamente vimos que Teníamos este comando Htop Que es el que vamos a utilizar Ahora para poder ver Este Nuevo ejercicio Entonces ¿Quién se va a ofrecer Para poder Compartir con nosotros Su experiencia? ¿Quién se va a ofrecer Yo he dejado De compartir Y Por favor Quien quiera Poder compartir Es bienvenido ¿Qué hago yo? De nuevo Bueno ¿Tienes problema? Sí Les vamos a dar puntos Bases Para la prueba A los que A los que A los que Más recursos Más recursos Más recursos Claro Vamos a subir La cuota Sí Hoy sería buena Buena idea Una pequeña Ahí se ofrecerían Todo Ya Entonces El ejercicio 4 Tenemos Un script Que se llama Ejercicio4.yo Lo que vamos a necesitar Ahora Poder editarlo Y hay que asignar 5 procesos Bajo la partición Labs Acá en el curso Dice de general Pero A modo de Que ustedes puedan Hacerlo en este En este curso Online Va a ser bajo la partición Labs Entonces Por favor Abramos el El script El script .yo Ya Sí Entra Ya Entonces acá nos pide Que sea bajo la partición Labs Para el caso De este ejercicio Ya Te vamos a dictarlo En Labs Perfecto Queremos 5 procesos Y Como no especificamos Con una CPU Por proceso Al revisar Este 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 script Eh Que es lo que se espera O que es lo que creen Ustedes que va a pasar acá Hagamos un pequeño repaso Estamos cargando Dos módulos Intel Python Y posteriormente Que contamos Python Claro Se imprime El texto Es que simulará el consumo Y se corre El El script De Python De simular consumo Perfecto Entonces Cerremos Guardemos En Y Ejecutemos Este script Con Splash Sí Con Splash Perfecto Ejecutado Ahora SQ Menos A Ahí está Corre Y ahí Y ahí está En ejecución ¿Cierto? Entonces Ahora lo que vamos a hacer Va a ser ingresar A través de SCH Al nodo de cómputo Donde está ejecutando Nuestra tarea Que sería El cn001 Que se ve ahí En el node list Se ve ¿Cuál es? Una consulta Si de casualidad Me sale que todavía está en prioridad Es porque todavía no ha corrido ¿Es cierto? Claro Todavía no ha corrido Debería aparecer Javier Cuando mencionas prioridad ¿Te refieres al estado PD? Exacto Sí Ahora sí cargó Pending Pendiente Listo La contraseña ¿Sería la misma? Sí Ahí sí Ah no Sale desconectada Vuelvo el intento El puerto Menos P 460 Ah sí Es con minúscula AP ¿Debería ser sin el puerto Dentro de los nombres? Sin el puerto No sé Lo que pasa es que El tema De conexión Qué extraño A ver De nuevo La password Permiso de negar Es N, L, H, P, C Todo con mayor clave Sí Muchas conexiones ¿Qué será? Voy a revisar ¿Te va a conectar con el 41 usted? Aquí a Javier Me pasa lo mismo También Con la contraseña Voy a revisar Acá en mi parte Acá en mi parte Estoy en 41 Lo otro Lo otro es En vez de lanzar en la prueba En la partición labs En la prueba En la partición general Para realizar una misma prueba Incluso en main Incluso en main Debería tal vez Debería tal vez Funcionar Voy a Sigo revisando ¿Eso en el script? Sí, efectivamente En el script Habría que modificar La partición Que se utiliza Y se podría indicar General O Para revisar Main O main En este caso Tenía que ser con General Porque main Tenemos otro Estamos cargando El touch en Intel Entonces con general Ingreso al nodo General Debes ejecutar El skew Para ver En qué nodo Lo estás Lanzando Ah, sí General Ah, pues Está pendiente Ahora sí Ahora sí Recuerde que el nombre Es SN016 SN016 Ahí sí Ahí sí Ahí sí Listo Listo No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes Tengo un problema Con la password Como que no está Tomando la password Porque la password No me dejes No me dejes No me dejes Porque igual No me dejes 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 Gracias. 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 Aquí en el chat también indica que tiene problemas en el acceso. La última opción es que lo lancen en la partición de BAC, ya que también ahí tenemos poder de cómputo y podrían probar y como va a ser dentro de la partición de BAC, que es el nodo de acceso, podrían ejecutar el htop directamente ahí y acceder al FTRU1 o al FTRU2 fácilmente. ¿Cuál, perdón? D-BAC, se escribe en minúscula. Debug se escribe en minúscula. Le falta una E después de la letra D. Efectivamente, si lo puedes lanzar de esa forma. Sí, lo voy a lanzar. Y ahora está en la partición de BAC, está pendiente. Si lo ejecutas de nuevo con SPU para ver. Ahí está. Y está en leftRAR1. Justo estamos en leftRAR1. Ahora ya podrían continuar con el ejercicio. José, por favor. Htop. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Vamos a revisar qué es lo que pasa con las cuentas de student, porque con las cuentas de usuario normal no está este problema. José, ya están revisando el ejercicio, se está ejecutando la partición de BAC. Sí, sí, sí. Ya, entonces vamos a hacer un Htop. Acá se ve el porcentaje de uso de CPU. ¿Qué puedes ver tú acá respecto a esta ejecución? Ya se está usando el 50%. Pero, o sea, habemos varios estudiantes, 41, todos corriendo. Pero acá, como te puedes ver, no está utilizando la CPU de manera correcta. Ya, la idea es que acá el uso de CPU sea al 100%. Acá están levantando 10 procesos. Sí. Como ve acá al lado, son 10 procesos que se están ejecutando al 50%. ¿Qué pasa acá? Acá hay un cambio de contexto, porque si nosotros volvemos a revisar el script que lanzamos... Tú puedes cerrar acá esta pantalla. ¿Qué recurso estamos pidiendo para ejecutar este script? Estabas pidiendo 5 procesos y una CPU. 5 procesos con una CPU, estamos pidiendo 5 CPUs. Pero más abajo, cuando ejecutamos Python, le dimos un parámetro que es 10. Es decir, que ejecute esta ejecución, la ejecute con 10 procesadores. Entonces, si tenemos 5 procesadores que estamos pidiendo a SLAM, pero Python está ejecutando con 10, lo que está haciendo es que está ejecutando dos tareas por cada procesador a un 50%. Eso quiere decir que está malgastando CPU, de alguna manera, lo que quiere decir. Están ejecutando de mala manera, no están ocupando al 100%. Estás ocupando más de lo que... Estás ocupando más de lo que pediste. Entonces, cada procesador tiene que dividirse en ejecutar al 50% cada tarea para poder dar abasto. Entonces, acá, ¿qué se le ocurre a usted como para poder solucionar este inconveniente? Aumentar de 5 a 10. Aumentemos de 5 a 10, entonces. Ahí. Ya. Guardemos. Cancelemos las tareas que habíamos ejecutado anteriormente. Hagamos un SQ para ver qué es lo que está corriendo. Cancelemos las tareas anteriores. Recuerda que puedes hacer también el S cancel menos U y el número del usuario también como para cancelar todas. O puedes cancelar una por una. Ah, ya. Hagamos eso. Menos U. Se cancelan todas. Y el student 41. No tengo. Perfecto. Sí. A ver si haces un SQ. Ya. No hay tareas. Pero va a diferenciarte nuevamente. ¿Por qué? Porque como tú tenías una tarea ejecutando en el nodo debug, al cancelar la tarea, al finalizar, te cierra la sesión. Ah. Tienes que ingresar nuevamente. Ya. Ese es un detalle que a veces le pasa a los usuarios que están corriendo algo ahí. Y dicen, oye, pero ¿por qué se me canceló la? Se me cerró la terminal. Ya. No. Es N, H, L, P, C. No. N, L, N, L, H, P, C. N, H, L, P, C. LPC. No, no. N, L, H, P, C. NL, National Laboratorio. Ya. High Performance Capitol. Enrue. N, L, H, P, C. Ahí sí. Ya, conectado. Entonces vamos a la carpeta De curso de inserción Los ejercicios Ahí estamos SQ No hay nada Ah, es SQ-A No hemos lanzado tarea Hay que lanzar ahora la tarea nuevamente Que la modificamos Ya la modificamos, ¿cierto? Sí Ahí está con 10 S-PAS Ya Ahí está corriendo Ya Aquí corre en el mismo Si hacemos un H-TOP Ahí sí está el 100% Ahí están todas las tareas Las 10 tareas Utilizando un 100% de lo requerido Ya Entonces, cuando ustedes ejecuten sus tareas Desde su cuenta de usuarios Una vez que caigan en algún nodo Hacen un SSH a ese nodo Y posteriormente ya van a poder ingresar a él Y con un H-TOP Pueden ver en tiempo real Cómo va el uso de la CPU Ya, no sé si queda alguna duda respecto A este punto Yo tengo una duda Espera Aquí lo que estamos usando es 10 nodos y 1 CPU O 10 CPUs y 10 procesos 10 procesos 10 procesos en 1 CPU Y cada proceso Utilizando una CPU A ver si estamos ocupando 10 CPUs Efectivamente, sí Por defecto Cada proceso Siempre debería llevar una CPU Asociada Hay procesos Que puede ser un proceso Que tenga varias CPUs asociadas Pero eso ya es del curso avanzado Claro Ahí tenemos los distintos tipos de De ejecución Si fuera Claro, si fuera N1, C1 Sería un proceso Con una CPU Eso sería una ejecución en paralelo O sea, perdón En serial Ya Porque se va a ocupar solamente un procesador En este caso Esta ejecución es OpenMP Y se van a hacer 10 procesos Cada proceso con una CPU Pero en el curso avanzado Vamos a abordar eso Ahora si tú Por ejemplo A modo spoiler Si tú ejecutaras N1 C10 Sería un proceso Pero que ese proceso Va a tener 10 hilos Es decir 10 CPUs van a atender A ese único proceso Pero Insisto Eso se va a ver En el curso avanzado Con más detalle Dependiendo del sistema Dependiendo Y dependiendo del software Como se ejecute Y lo que se requiere O sea Si Si Se trabaja bien De esa manera Ahí ya Depende mucho Del software en específico Que se está ocupando Por ejemplo Hay casos En los cuales No sé Hay aplicaciones Que Necesitas correr Probablemente La partición general Que tiene 44 CPUs Pero tú la quieres correr Con 88 CPUs O sea Ya tendrías que pasar A otro paradigma Que MPI Para que corra En dos nodos Completos Con 44 CPUs Cada uno Entonces Eso ya Va Van siendo Distintos tipos De Configuraciones Voy a Pasar a compartir Yo ahora Para Seguir con Con la presentación Entonces Ya hemos revisado El ejercicio anterior Dentro del Monitorio de tareas También tenemos La asignación de memoria Yo le había comentado Que La memoria Por defecto Que se asigna Son Mil megas Ya Hasta el minuto No hemos utilizado Ningún parámetro Referido a memoria Si tu tarea Ocupa más memoria De la que tú Le asignaste Te va a aparecer Un mensaje Parecido a esto Exit Job memory limit O out of memory O O O M Error Que es out of memory Ya Entonces hay que hacer Sin memoria Si la partición Donde ejecuta No tiene la suficiente RAM Que necesita tu tarea Puedes probar Con las particiones General O en el caso Ahora que tenemos Las nuevas particiones Main Que tienen también Bastante memoria Ya Para caso de que Sean aplicaciones Que requieran Mucha, mucha memoria Así que Estas son Pequeas situaciones Que se pueden dar Siempre dejando Un log Si revisan El fin de su log De error Y aparece Un off memory Ustedes simplemente Deben darle Más memoria Y volver a lanzar La simulación Y ir viendo ahí No hay una Estimación Que nosotros Podamos decir Sabes que Pide tanta memoria Porque eso Se va a dar solamente Una vez que ejecute El programa Hay casos En los cuales Hay programas Que necesitan mucha memoria El usuario no lo sabe Se conversa Con el equipo De soporte Lanzamos una simulación De prueba Nosotros le permitimos Que no se cancele La tarea Para ver el minuto En el que finaliza Y podemos ver El comportamiento Porque también Hay tareas Que se compostan Sumamente raras Y ocupan Mucha memoria En un periodo De tiempo Y después No ocupan memoria Y nuestro sistema De métricas Puede detectar Que durante ese periodo Largo No hizo nada De uso de memoria Y puede ser Clasificada Como una tarea Con su utilización Y cancelar Entonces para esos casos Particulares Se recomienda Que nos tiran Un ticket A soporte En el hpc.cl Y podamos tomar Ese desafío Entre ambos Y poder ver De qué manera Le podemos hacer Pruebas De uso de memoria Ahora viene Un quinto ejercicio Yo no sé Si Quien más puede Puede compartir Su pantalla Por favor Para que Para que lo realicemos Es súper Sencillito Y Y súper útil También para que Podamos Ir viendo Otros temas Así que Agradecería Que alguien Pudiera Compartir su pantalla Por favor Para poder Por favor No sean tímidos No se peleen Por favor Alguien que no haya Compartido Que pueda Compartir Y que esté Siguiendo Lo de ese sitio Por ejemplo Voy a empezar A preguntar Aquí está Víctor Pizarro No sé si tú Puedas compartir Si está En condiciones De De poder Apoyarnos Con este ejercicio O Paula Paula Toro Acá Brandon Brandon parece Que quiere decir algo No Puedo compartir Si no Si Ya El ejercicio 5 Si Estamos Ejecutemos Ejecutemos la Partición Labs Porque acá No Puedo ingresar Directamente Al nodo Por el Problema Que va a estar Ya Entonces Dice Abre Edita El ejercicio 5 Asigna La partición En este caso Mocupal Labs No te va Reserva 1024 Megas De memoria Ya Ahí están Los 2024 De memoria Ya Y vamos a ejecutar Un Simulaconsumo RAM.sh Que está acá Con 2000M Ya ¿Qué Resultado se espera Obtener Al revisar Este script Y lo que Conversamos No sé ¿Qué crees tú Que va a pasar Con esta ejecución? Porque ahí Está consumiendo Más De lo que Estamos pidiendo Claro Deberíamos forzar Un error Ejecutemos Y veamos Qué es lo que Sucede Eso es porque Estamos pasando El límite De la RAM Porque nosotros La estamos asignando Como 2000 ¿No? Nosotros Estamos ejecutando Estamos pidiendo 1024 MB de RAM A través de Spatch Y La aplicación Que estamos corriendo Le estamos diciendo Que ocupe 2000 MB Entonces Esto debería Forzar Un error Ya Que se quede Sin memoria Acá está A la espera De recursos Puedes hacer El Hay un comando Que a veces Nosotros ocupamos Que es Watch W A C C C W Watch Watch Como de mirar C Con una Con una sola Espacio Y el comando SQ Menor El comando Si está bien Copiado Watch No me reconoce El comando Watch Esa Era con T Si 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 perdón De como De observar Ya acá Vemos que la otra tarea Ya Ya no está De haber entrado Y haber muerto Rápidamente Si porque Esa fue la de La anterior La puedo cancelar Puede Control C Puede hacer un S Cáncer sobre esa tarea Si quieres Sobre la anterior Y veamos En que Se salió En que Se estaba corriendo En debate Vamos a revisar El El Log De esta Última simulación Del ejercicio 5 Hagamos Un Eso Un LS Sobre la carpeta Log Y El Job ID El ejercicio 5 Perfecto Ya Acá Vemos que Empezó a correr Python Y al final Dice Slum Step Error En la línea 13 Dice Detected OOM Kill Event Ya Es decir Se quedó Sin Sin memoria Se quedó sin memoria Entonces Corrijamos El problema Vamos nuevamente El ejercicio 5 .sh Y Aumentemos la cantidad De memoria Que estamos pidiendo Más de 2.000 O Más de 2.000 Más de 2.000 Un poquito más 2.500 No sé Pongamos Un número más grande Listo Guardemos Perdón ¿Cuál fue el cambio Que asignaron Al Le dimos Más Acá Le dimos Más memoria En Menos Menos Memper CPU En la línea 7 En la línea 7 Le dimos 2.500 Ya Ya que estaba quedando Corto de memoria Porque la En la línea 14 El script Que estamos ejecutando Estaba ocupando 2.000 Mb de Memoria Ojo Esto lo estamos forzando En un script Pequeño Que tenemos Que Le damos este parámetro Para que Simule ese consumo Ya Acá le dimos Más memoria Por CPU Y con eso Por favor Vamos a ver ahora Si la tarea Está en ejecución O no está en ejecución Si es una ejecución Ahí está en ejecución Y está en ejecución En el CN001 Así ¿En mirar el lock? Veamos Lo que va a venir A salir Veamos si aparece algo En el lock En la 424 Ya se podría conectar Al un modo Al CN001 ¿Sí? Sí Ah, sí Entonces Ingresemos SSH Sí SSH CN001 Ahí está En el No 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 la pide Ah Hay un comando Que sirve para ver La memoria En el nodo Y Si gusta Lo voy a escribir Que es Con System Con Y System Una D De dedo System D Guión C G Top C Una C De casa C G Top Así Espacio Espacio Menos M System D Y un poco Secreto Espacio Menos M No No está instalado Ya No En este modo No va a funcionar Pero Si hace un H To No hay nada No va a correr fácil Está al 100% Si Estaba utilizándome la CPU Y Y Estaría Sin problema Corriendo este Este parámetro De Este uso de memoria Entonces ahí se pudo Se Funcionó El aumentar Memoria Si Hay alguna Alguna consulta Respecto a Respecto a este ejercicio En mi parte Bueno Dependiendo La rank Que uno Necesite La aumenta Cierto Simplemente Claro Si se encuentran Con el problema De Out of memory La solución Es Ir incrementando La memoria RAM En cuanto Valor Eso Es un poco Más complejo Pero Es Ensayo Y error Y En el caso De Que Pidan mucha RAM Y sean cancelas Por su Utilización Y ahí Se deben Contactar Con el equipo Soporte Para poder ayudarlo A hacer una prueba Más fácil Es decir Generalmente La prueba Es Ingresar La tarea En una lista Blanca Para que no sea Cancelada Y pedir una cantidad Superior De memoria RAM Esperar Que finalice La ejecución Del ejercicio Y vemos Y vemos Las métricas Y vemos Cuanto fue El tope Que usó O el comportamiento De uso De memoria Así podemos Poder decir Sabes que Esta aplicación Con 10 gigas De memoria RAM Va a ser Sobre O Esta aplicación En realidad No ocupa Nada Ocupa 1000 megas Y no hay nada ¿Ya? Con 1000 megas Por CPU No va a ser Cancelada Es el mínimo No habría Problemas Pregunta Pero si uno está Pidiendo más De lo que necesita El programa También le dice A uno Que no necesita Tanto No es directamente El programa Sino que Nuestro sistema De monitoreo Les va a enviar Un correo De alerta Claro De alerta Diciendo Sabes que Estás Subutilizando Los recursos Tu tarea En Dora Más puede ser Cancelada Si es que No mejora El uso De memoria Porque También Consideramos Que hay tareas Que ocupan Memoria En ciertos Periodos De repente Baja el uso De memoria De repente Empieza a ocupar Mucha memoria Entonces Esa es la forma De poder controlar De igual forma Ustedes cuando Lanzan un Material Cluster Les llega Un correo Automáticamente Este correo Que usted pone En su Entonces Va a un link Y en ese link Viene el comportamiento De sus procesos De la memoria Si es que están Utilizando O no Utilizando GPU Por ejemplo Ustedes pueden estar Utilizando una CPU Pero no al 100% Entonces también Te muestra Qué porcentaje De CPU Estás utilizando Hay veces Que pasa Que reservan Menos O sea Reservan 10 Y en realidad Están utilizando 20 Entonces también Te lo grafica Y ahí Tú puedes Cancelar Sí Es súper Es súper bueno Eso Por eso Se recomienda Que pongan Su correo electrónico A la sala Tarea Para que le llegue Este correo Y Al final Del correo Aparece ahí Un enlace Donde pueden Ingresar Y ver el consumo En tiempo real De su tarea A través de una Interface web El consumo Empieza a gravificar Ya a partir De los 5 minutos En adelante También empieza ya A obtener métrica Y pueden empezar A ver cómo se va Generando la curva De trabajo De su aplicación Así que Es súper importante Que puedan Siempre poner Su correo No sé si alguien Hizo alguna prueba O corrió algo Y que le haya llegado El correo Y que quiera compartir Sería también Pero también bueno Para que puedan ver De qué manera Se despliega Esa información Así que Eso sería Voy a seguir Por la presentación Si alguien Lanza alguna tarea De estas De simulación De memoria Puede Dejarlo ahí Y después Nos comparte El enlace Para que lo podamos ver Y mostrar Cómo se comporta El uso De la memoria Sería también Bastante útil Así que Les dejo Esa inquietud Voy a pasar A compartir Pantalla nuevamente Para que continuemos Con la presentación Ya vimos El monitoreo De las tareas Vimos el uso De memoria El uso De CPU Y le había comentado Hace poco Que tenemos Este dashboard Que es nuestra Aplicación web Y nos da Una panorámica De clúster Donde Se muestra El uso General del clúster El uso Por particiones El estado De los nodos Y las tareas Que están ahí En ejecución Y en espera Con este Forma web De ver El comando De ese info También podemos ver Información De los próximos eventos Próximos cursos Que se van a dar Para usuarios Actividad Y noticias Que estén Disponibles Entonces Si ustedes Ingresan al dashboard Van a ver Este panel De nodos Donde acá El todos Nos va a dar Una muestra General De todos Los nodos Agrupados O podemos ir Pinchando En distintos Particiones Para ir viendo Sus usos Seleccionando Tanto el uso De cpu Como gpu O de memoria ram Ya Ahí están Todos los botones Que pueden usar Mientras más Verde oscuro Este Esto Esto Significa que El uso Está siendo Cada vez más fuerte Y mientras más Transparente O verde claro Es que Hay menos Menos consumo De recursos En esos nodos El estado De las particiones Se ve abajo De una manera Similar a esta Donde pueden ver Las particiones Las tareas Que están en ejecución La cantidad De tareas Que están en espera Que es bastante Bueno Y la cantidad De nodos libres Entonces Si tú quieres Correr una tarea En la partición Main Por ejemplo Y ves que No hay nodos libres O acá En la partición General Ves que no hay nodos libres Y hay 17 tareas En espera Tú te puedes Hacer una idea Más o menos Del tiempo Que puedes esperar O el nivel De que está En la cola Es decir Si en vez de General O sea En vez de Lashman O sea Aquí en Lashman Hay nodos libres Podría decir Sabes que Tanto General Como Lashman Tienen los mismos Tipos de CPU Procesadores Y por la memoria Que voy a ocupar Podría Correrlo acá Lanzo en esta Partición Así que sirve Esto como Información Para poder tomar Esa decisión De donde vamos A ejecutar Nuestra tarea ¿Cómo obtener ayuda? La obtención De ayuda Tenemos nuestra Wiki Wiki en el HPS.cl Tenemos un Generador de Script Y está el Soporte Nuestro De usuarios Si usted ingresa A la Wiki En el HPS.cl Se va a ver Una página De esta forma En la cual Acá al costado Izquierdo Está el Generador de Script Y la página Principal Está en los Distintos Agrupados Distintos Categorías Para buscar Información O también Hay un Buscador Acá un poquito Más arriba Donde ustedes Pueden escribir La palabra Específica Si es que Coincide con Lo que tenemos Acá Acá pueden Ver Sobre el Uso de SLAM Información Y ejemplos De algunas Aplicaciones Hay algunos Tópicos Que son Bastante Bastante Buenos Para Para poder Para poder Revisar Acá Por otro lado Si se van a la sección Del generador de script Acá pueden ver De que Esto les va a ayudar A generar su Código Más fácilmente Asignar los recursos De manera correcta El uso de memoria RAM También es bastante Bueno ocuparlo En el generador de script Porque Muchas veces Puede suceder Que van a lanzar Una tarea Y le van a asignar Una cantidad De memoria RAM Que supera La memoria Que tiene el nodo O que puedan lanzar El generador Les va a decir Inmediatamente Que esa tarea No va a correr Antes de que Intenten lanzarla Ustedes acá Van a seleccionar El tipo de programación Como lo hablamos En algún minuto Secuencial OpenMP MPI O híbrida Esos son tópicos Del curso avanzado Ustedes Utilizan su mail El nombre de la tarea Y asignan Los recursos Correspondientes Ya Que van a ser La asignación De CPU RAM Otros También pueden ir A la parte De carga de módulos Pueden cargar Los módulos Directamente acá O sea Buscarlo Y cargarlo Bajo el toolchain Que necesiten Utilizar Y Les va a generar Un script Siempre hay que Seleccionar un toolchain Acá no aparece Lo vamos a incluir Este es el toolchain AOCC Que es el toolchain Que corresponde A A las particiones Main De bar Para que puedan lanzar Tareas con CPU AMD Que estén compiladas Bajo ese toolchain Y también pueden poner Los comandos de ejecutar En modo general Si ustedes ingresan Acá Al seleccionar De script Y Acá les voy a pedir Si alguien puede Compartir pantalla Para que ingrese A esta web Y podamos Hacer un 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 pequeño repaso De este generador De script Así que Por favor Si alguien puede Compartirnos En su pantalla Lo agradecería Bastante Es súper simple Es solamente Hacer un tool Por el generador Ya yo lo hago Javier Ya Perfecto Ya estamos Aquí estamos Perfecto Acá tú puedes ver Las distintas Particiones ¿Cierto? Sí Entonces por ejemplo El ejercicio dice Utiliza la partición Primero que todo ¿Qué secciones Puedes identificar Acá Y qué información Te parece relevante De este De esta De esta página Primero las particiones Disponibles Claro Las que podemos Ocupar Segundo Ah El El número Aquí que tenemos Como el C El N El J También Aquí Claro Si te fijas Por ejemplo Si te fijas Acá Tú tienes que Seleccionar La partición Genial ¿Cierto? Sí Te dice Asigna Un proceso Y 10 CPU Por proceso Entonces Debería ser un N1 N1 Y C10 Claro Ya Pero si te fijas Tú acá Tienes seleccionada Arriba Programación Paralela Tienes secuencial Claro Entonces te limitó Te limita abajo Sí De hecho no me deja No me deja Aquí Prueba con Con Otra de las Posibilidades Aquí por ejemplo Me deja cambiar Solo el número De proceso Ya porque es OpenMP Y si le das MPI Y si me das MPI Aparte Me salen los nodos Pero El proceso Solo me deja Uno Entonces si juntamos Los dos Me imagina que Me deja Ahí está todo Ahí deja Editar Pero si te vas A OpenMP OpenMP Aquí está Ya Un proceso Un proceso Estamos bien Ya Porque OMMP Va a ser Un proceso Y acá Tú puedes editar La cantidad De CPU Por proceso Claro La memoria En este caso No tiene que exceder Tampoco Yo creo que Los 2500 estarían bien Los que ocupamos antes Por ejemplo Sí Sí De todas maneras Pero mira Al ejemplo ahora De aumentar ese número ¿Este? Sí Ponle un cero más Auméntalo con un cero más Al final Oh No dejé Una De superar La totalidad de memoria Del nodo Dice 180.000 megabytes Claro Este nodo Que es de la partición General Tiene 44 CPUs Si tú Ese 180.000 Lo divide en 44 Te va a dar el número Que te está sugeriendo Acá del 4000 Y algo Ah ya Esa es una forma También de saber Cuánta memoria Puedes ir asignando Porque quizás Tu aplicación Ocupa más memoria Ocupa harta memoria Y quizás Tú vas a correr Con 5 procesos Y quieres ocupar Más memoria Puedes ir jugando Con esos números Dividir en 5 Este total de memoria Y ver cuánto Le puede ir asignando Para poder ocupar Quizás toda la memoria Del nodo Si es que Lo requiere la aplicación Ya Ese es un punto Importante Claro En el cierto rigor En OPTMP Solamente Se puede ejecutar En un único Nodo de cómputo Ya En MPI Podría utilizar Uno O más Nodos de cómputo O sea Pueden ser NCPU O sea Tanto como Cuotas Te lo permitas Te lo permitas La QS del usuario Por lo general Las QS de Iniciación Son 88 CPUs Y 100 GB de disco duro Es decir Tú en general Si quisieras Correr una tarea Que requiere Más nodos O sea Más procesadores Que 44 Tú podrías Correrlo Como MPI Y podrías Dar el Mira Pon MPI En el tipo De programación MPI Voy A aceptar arriba A aceptar para poder MPI Entonces acá dice Número de proceso 44 Trata de subir el número de proceso A 88 Acá cambió Entonces te da Una opción De script Que te dice 88 procesos Pero la cantidad De procesos En el task Per node 44 Ah ya Es decir Te va a correr 44 procesos En el nodo 1 Y 44 procesos En el nodo 2 Eso es mejor ¿No? Porque si lo pongamos Todos los procesos En un solo nodo Podríamos gastar Más memoria De la que tenemos Depende Depende mucho La verdad De las cosas De cómo se vaya A distribuir la tarea El ideal siempre Es tratar de agrupar Todo en un puro nodo Porque Al agrupar Todo en un puro nodo La comunicación Está en el mismo nodo Si lo agrupas En más nodos Va a tener que Un tema De traspaso De información Entre los nodos Para coordinar Las tareas Que va a ser Más lento Te va a entorpecer Un poco Ahora ¿Está hecho Para poder correr así? Cuando las tareas Escalan En estos nodos Sí O sea No habría problema En lo que es Partición general O largement Ya si va a correr La partición main Ya con los procesadores AMD Ya son procesadores Main Tiene 256 procesadores Por 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 servidor Eh Eh Harto No sé si Alguien llega a ocupar 256 procesadores Por lo general Ahí ya tú puedes Ocupar Esta partición Hay varios años Hay varios usuarios Que ocupan Muchos Claro Muchos Pero ya en main Por ejemplo Si tu Tope son 256 No te conviene Dividirlo En dos servidores Con 128 O sea Pides solamente uno Y ya podría ocupar Un paradigma OpenMP Ya para correr En un puro nodo Entonces O MPI También en el mismo nodo También se podría hacer Eso va a depender Mucho de De lo que necesites En el momento Ya Pero el generador Acá como estamos Revisando Tiene bastante Bastante cosas Y si te fijas Te genera el Slam Script Que tú lo puedes Copiar Y después lo pega Y sigue editando Para abajo Para la utilización De tu script Ya Siempre que tú Después ejecutes Algo Por ejemplo Acá tú abajo Puedes seguir Viendo algunas cosas ¿Cierto? Claro Mira aquí tenemos Los módulos Por ejemplo Tenemos los Intel Podemos cargar Diferentes módulos Aquí directamente Sí Sí Tú puedes cargar Ahí los diferentes Módulos El diferente Toolchain Y te va a ir Mostrando Al lado derecho Lo que Lo que va a ir Generando Claro También hay una opción De asignar recursos Ahí de Yo barrai Hay un Un pequeño Un pequeño cuadradito Que tú puedes seleccionar Aquí Como Como han señalado Si nos Eso va Si nosotros no ponemos Un tiempo de ejecución Son los 30 minutos Automáticos ¿No? No, no Si tú no le pones Tiempo de ejecución En cualquiera de estas Particiones Son 30 días 30 días Ah, ya Ya Lo único que tenía Los 30 minutos Era cuando tú corrías En la partición De back En los nodos Login Lestrar 1 O Lestrar 2 Que tú puedes correr Pequeñas pruebas Como para ver Si el programa Core funciona Y puede haber recursos Ahí siempre disponibles Pero ya cuando necesitas Una tarea más larga Ya de largo aliento Se corren en los nodos De las particiones Larme en general Main Etcé Ya Hay otro Otro En la asignación de recursos También hay Hay otros tópicos Ahí como El uso de GPU O Jobarray Que también se va a ver En el próximo curso Que es generar Arreglos de tareas Para poder lanzar Muchas tareas Y dejarla ahí Como una especie De trencito Con tareas Que van a ir ejecutando Ya Eso es todo Ya va para Para el próximo curso Estoy haciendo Un pequeño spoiler Para que Vean que Acá Ahí estamos Haciendo empezando Hay algo que se puede Hacer y mejorar Dependiendo de la necesidad Que ustedes tengan Ya Dejo de compartir Perdón Una pregunta Cada partición Tiene módulos Diferentes O son los mismos Módulos Para todas las particiones Son Para Los toolchain Y los módulos Son Son distintos Porque Tenemos particiones Que la partición Main Tenemos la partición Debug Que tienen Procesadores AMD Entonces En esas particiones Hay que utilizar El toolchain A O C C Y buscar Las aplicaciones Que estén compiladas Bajo ese toolchain Al momento de cargarla Ya Si no Se va a forzar Un error Porque No va a reconocer Las instrucciones Porque son Procesadores distintos Van a aparecer Unos mensajes Como Ilegal Instrucciones En el log De error Ya Eso Eso hay que tener Siempre El cuidado De lanzar En la partición Con lo Correspondiente Una forma De De probar Por ejemplo Si Si la aplicación Está compilada Con Con un toolchain Específico Uno en su misma Cuenta de usuario Hace un ml Espacio A O C C Luego busca La aplicación Que quiere cargar Y trata de cargarla Si te dice Que no la puedes cargar Porque no corresponde Ese toolchain Hay que buscar otra Que esté compilada Para él Ya Finalmente Todas las aplicaciones Que tenemos compiladas Para AMD Aparece siempre Al final del nombre Un CEN4 Que hace referencia A la arquitectura Del procesador Ya está Ya Voy a seguir Con la presentación Ya voy a dejar De compartir Por favor Muchas gracias Entonces ya Revisamos El generador De Steve Una herramienta Súper poderosa Y desarrollada Por el equipo Ahí Pablo Se quemó Un par de pestañas Haciéndola Así que quedó Bastante buena Así que por favor Utilícela ¿Cómo obtener ayuda? Bueno Existen distintas Maneras Una es Escribirnos Soporte Arroba NLHPC.cl Nos escribe un correo Y esto Para nosotros Creará un ticket De atención Ya Nosotros tenemos Un sistema En el cual Cada correo Que nos llega A ustedes Se genera un ticket Y siempre se pide Que pueda indicarnos De manera bien Específica Y clara Es decir El mensaje Debería ser Tan claro Que los tópicos Como deseados Son ¿Qué desea lograr? ¿Cuáles son los pasos Que realizó? Siempre indicar El job ID El script que utilizó Las rutas De donde están Los archivos Que están utilizando La ruta Obviamente Está el script Que utilizan El software Que está requiriendo La versión En el caso De que quiera Instalar un software Debería indicarnos Cuáles son los El software Que quiere Necesito instalar BASP 1.5 Este software Está desarrollado De manera gratuita En tal URL Ahí pueden ver La información Si este software Requiere una licencia Ustedes deben proveerla Nosotros no No tenemos Como la compra De licencia Y siempre tiene que ser Licencia de tipo Flotante Se llama así Esa licencia Significa que puede Ser ejecutada No en una máquina Específica Sino que en distintas máquinas Ya que como es Una arquitectura De nodos Sería Contraproducente Que la instalemos Solamente para que Ejecuten el nodo MN001 Lo que significaría Que el usuario Cada vez que quiera Ocupar esa aplicación Tendría que ocupar Solamente ese nodo Y ese nodo Puede estar ocupado Por otro usuario Entonces la idea Es que sea flotante Para que en el nodo Que caiga Pueda ejecutar Su tareas Una vez que Nosotros damos Respuesta a un ticket Dependiendo de Como nosotros Hayamos analizado Y si detectamos Que solucionamos El problema Nosotros vamos A cerrar el ticket Le va a llegar Un correo Avisando que el ticket Está cerrado Y que por favor No conteste nuevamente Ese correo A menos que el requerimiento No haya sido resuelto Y puede volver Escribirnos Y a nosotros Se nos va a reabrir Ese ticket ¿Ya? Así que Siempre se recomienda Que cuando El problema Fue resuelto Y quieren Algo nuevo Que tiene relación Quizás con el ticket O sea como El año No ha pasado De repente Hace dos años atrás Un usuario Nos pidió Instalar un programa Lo instalamos Y después El usuario dijo Oh sabes que yo Hace un tiempo atrás Pude instalar un programa Busco el correo Ah aquí está Y responde el mismo correo Y dice Sabes que ahora Quiero hacer el mismo programa Pero con una versión Más nueva Nos está abriendo Un ticket Que es súper antiguo El ideal Es que cuando Son requerimientos nuevos Genere un nuevo correo Le da un nuevo asunto Y así Es más rápida la atención Y es más ordenada Para nosotros ¿Ya? Entonces El ciclo de vida acá Va a ser siempre Acá el usuario Envía un correo Este correo Se transforma Un ticket Y acá Cualquiera de nuestro Equipo de soporte Va a gestionar Y va a responder Luego la información Es almacenada Y se comunica A través del mismo Ticket El cual llega Al usuario Como un correo electrónico En el cual Si nosotros Determinamos Que solucionamos El problema Le decimos Por favor No lo responda A menos que El problema No haya sido resuelto ¿Ya? Así que Ese sería El ciclo de vida De un ticket Siguientes pasos Bueno Se viene el próximo curso En el cual Así haciendo Un poquito De De spoiler Y esperando Llamar su atención Vamos a ver La ejecución De tareas Con dependencia ¿Ya? Que es un paradigma En el cual Yo digo Sabes que Ejecuta esta tarea Siempre y cuando La tarea anterior Que era Hace al Desbatch Haya sido satisfactoria O no Va a seguir ejecutando De las tareas ¿Ya? Es súper importante Súper bueno Sobre todo cuando Ustedes generan Descargas de datos Para parte de un proceso Podrían generar Una tarea específica Para descargar los datos Y una vez que termine Se ejecute una nueva tarea Y así Lo uso de recursos Va a ser El más adecuado Los arreglos Los arreglos de tareas Los paradigmas Que habíamos hablado Hace poco Que son tareas OpenMP MPI Tarea Híbrida Y mucho más Así que Agradecemos Bastante Su participación Nos gustaría Que puedan Evaluar este curso Esteban Nos está por ahí Como para Mandar por el chat La encuesta De satisfacción Ya se envió El enlace De la encuesta De satisfacción En el chat A todos Así que Desde ya Muchas gracias Por completar la encuesta Perfecto Por favor Completenla La encuesta Una pregunta Es anónima Pero igual Después voy a ver Y El recurso No, no Cuando te vas Haciendo Los recursos Una Una pregunta Sí Es sobre si Ahora Luego que termine Esto Puedo preguntar Algo En específico Porque yo Así bueno Para que sea corto Yo estoy en mi tesis De licenciatura Y yo estoy Voy a ocupar Este cluster Ya Para un código Que voy a ocupar NAMD Porque es dinámica Molecular en proteína Ya Y con mi profesor Ya tenemos Hecho el script Y todo eso Pero había como un problema Que me gustaría ver Si puedo compartir pantalla Y preguntarle así Como si me pueden decir Ah, sí, es que es esto Y después quizás Yo realizar Lo de los tickets Más en específico No sé si Molestaría Yo creo que sería mejor Que nos envíe Un ticket Ya Y por último Generamos una Una Si es más complejo Quiero explicar Podemos generar una Una meet Y lo podemos ver De De manera más detallada Ya Pero Pero No, no tenemos ningún problema En dar el apoyo O sea Felices de poder ayudar Así que Ya Muchas gracias No estrés solamente Y no hay problema Ya Entonces le recuerdo Que tenemos esta encuesta De satisfacción Hay La posibilidad De postular Después un certificado De participación De estos cursos En la medida De que se complete El ciclo Curso Este curso Más el curso siguiente Ya Enlaces de interés Por favor Siempre visiten Nuestra Página oficial www.nlhpc.cl La documentación En nuestra wiki Wiki.nlhpc.cl Contacto Soporte Arroba Nlhpc.cl Y nuestro canal De YouTube Que también tenemos Disponible Con bastante Información Ya En La web Hpc.cl Visítenla Por favor Es súper buena Tienen acá Información más detallada Y también pueden Irse a la sección Eventos Ya Donde pueden ver Los siguientes cursos Que se van a realizar Ya Hay un curso para julio Un curso avanzado Que es la continuación De este curso Como también puede ver Eventos que ya fueron Realizados Anteriormente Ya Algunos eventos Tienen Siempre Su Video De Los que son Abiertos para la comunidad Se genera El video Correspondiente También al curso Ya Así que Desde ya Muchas gracias Por su participación Ha sido un gusto Poder ayudarlo Espero haber Resuelto Todas las dudas Posibles Que han totalmente Invitado a Ingresar a nuestro Invitado a cualquier ticket En caso de De consultas Ya Consultas Dudas Felicitaciones Cualquier cosa Felices de poder atender Así que Ya esto Muchas gracias Esto ha llegado A su fin Voy a dejar de Grabar Muchas gracias Chau Vale Que estén bien Hasta luego Chau 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 Que estén muy bien Chau 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 Chau